¡Muy pero muy buena! Buenas noches, muy buen domingo, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, feliz de hacer otro programa en vivo anoche de domingo. Bueno, varios temas hoy, pero primero, por un lado, el PITCNT anunció que está ahí, ahí, de alcanzar la cantidad de firmas necesarias para habilitar un plebiscito para reformular la seguridad social. Y por otro lado, está Cabildo Abierto, que sigue juntando firmas por la cuestión de la deuda justa y contra la usura. Eso en la primera parte del programa, en la segunda nos meteremos con otro tema, porque en los últimos días se conocieron cifras acerca de pobreza, desigualdad y mortalidad de niños y niñas en nuestro país. Entonces, a partir de esas generalidades nos enfocaremos luego en violencias que sufren las infancias y cómo responde nuestra sociedad y nuestro Estado. Pero arrancamos con el tema de qué están estas recolecciones de firmas y qué tanto pesa en el mapa político actual. Por un lado, la impulsada por Cabildo Abierto, que es el plebiscito por la deuda justa, se llama. Y por otro, el impulsado por el PITCNT, organizaciones sociales y una parte del Frente Amplio, que está recogiendo firmas para un plebiscito por la reforma de la seguridad social. Es decir, eliminar la reforma de la seguridad social e incorporar algunos artículos en la Constitución. Estamos en el día de hoy instalando la Comisión Nacional hacia el plebiscito, bajo la consigna, afirmá tus derechos. El objetivo es entregar por encima de 500.000 firmas. Para buscar una solución legislativa urgente para los deudores irrecuperables y las personas incluidas en el clering. Y si no se alcanza el acuerdo parlamentario, tendremos que avanzar por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito constitucional. Lo que hace este proyecto es habilitar la modificación del artículo 11 de la Constitución de la República para que se puedan llevar adelante los allanamientos nocturnos. Y la Corte Electoral convocará, estará habilitada para convocar a un plebiscito en el mes de octubre, en la próxima elección nacional. Y será la ciudadanía la que defina si está a favor de habilitar los allanamientos nocturnos o no. La Constitución establece que deberán ser plebiscitados en la próxima elección nacional, que es la elección de octubre. Además de votar por las autoridades electivas, tengamos que pronunciarnos sobre cada uno de estos proyectos de reforma. Bien, ahí veíamos entonces algunas de las iniciativas, siendo la de los allanamientos nocturnos la única que está confirmada que va a estar en octubre, porque salió por vía parlamentaria. Para ustedes que están en su casa, les preguntábamos, ¿firmaron o no firmaron alguna? ¿Qué piensan de esto? Les recordamos que se pueden comunicar y contarnos al 092-374-089 al WhatsApp. Y arrancamos dándole las buenas noches a nuestro panel. Álvaro Padrón, Camila Núñez, Camila Núñez, Carina Núñez, segunda vez, Carina, perdón. Vos, viste, me voy a cambiar el nombre. Camilo Ponsmigliaro, buenas noches a los tres, gracias por estar. Buenas noches, gracias. Primeras impresiones, primeras opiniones sobre este tema. A mí me parece que estamos frente a una de las formas de profundizar la democracia cuando hablamos de consultas populares. Creo que Uruguay, además, ya tiene una trayectoria importante, nos lo dirá Botinelli, pero creo que con Suiza somos países que ejercitamos ese mecanismo. Me toca a mí recordar que la primera vez que voté en mi vida fue un plebiscito. Demuestra que debo ser el más veterano de acá, porque fue el plebiscito del 80, convocado por la dictadura militar para cambiar la constitución. Y bueno, esa fue una demostración de cómo el pueblo, incluso en circunstancias así, puede opinar. Así que, pero como acabamos de ver, hay plebiscitos y plebiscitos, ¿no? Entonces, buena discusión hoy. De todo como en botica. Carina. Bueno, de vuelta, celebrar de que estemos con la suficiente libertad democrática como para poder realizar este tipo de acciones. Sí me parece que falta como un poco más de proximidad para que la gente sepa realmente de qué van los tres y no tanta parafernalia publicitaria. Pero lo importante es que estamos todavía con la posibilidad de habilitar a que la gente haga uso para lo único que hasta ahora no nos han podido inhabilitar, que es votar. Gracias. Camilo. Bueno, sin ánimo de ser repetitivo, lo mismo que mis compañeras del panel, saludar esas instancias tan importantes y también resaltar la importancia, entiendo yo, fundamental y saludarlos públicamente a esas organizaciones sociales y sindicales que están llevando adelante estas iniciativas. Porque me parece que están jugando un rol fundamental en marcar cancha en la agenda política y abrir la discusión, acercándole a la gente ese poder de decisión que tiene a través de un instituto de democracia directa, como lo es un plebiscito. Así que bueno, al PIT-CNT, a la FEU, hasta los movimientos sociales, un saludo apretado. Bien, y con el PIT-CNT justamente entonces vamos a arrancar. Sí, porque Sergio Somarúa es integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, además de ser de Sintep, hoy viene en condición de integrante del secretariado ejecutivo para hablar de esta recolección de firmas, de la búsqueda de llegar a este plebiscito que como ustedes saben marca tres pilares, dejaría en la constitución tres pilares que son la derogación de las AFAP, o la eliminación, mejor dicho, de las AFAP, la mantención de 60 años como edad mínima jubilatoria, independientemente de quien quiera trabaje más. Recuerden que la reforma lo subió a 65. Y el tercer punto es esta asociación, esta igualación de la jubilación mínima con el salario mínimo nacional. Va por ahí. Sergio, buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches. Para nosotros es un agrado estar en este canal público, así que gracias por la invitación. Venimos con mucha expectativa por el discurso de la campaña, que es ascendente y de consolidación. Estamos a 30.000 firmas de alcanzar el 10% del registro cívico que establece el artículo 331 de la constitución para habilitar la consulta popular. ¿Qué significa esto? Que la gente a su leal saber y entender, sin mediaciones, va a votar sobre la justicia, la conveniencia, la oportunidad, la necesidad de estas tres enmiendas que planteamos incorporar en el artículo 67 de la constitución, con un objetivo central, que es garantizar que la seguridad social en Uruguay sea un derecho humano fundamental. Ya profundizaremos en esos tres puntos, en las cuestiones, en la pertinencia de que esto quede fijo en la constitución, en quién paga esto, es decir, en el cambio económico que significaría para el Estado echar atrás la reforma que este gobierno llevó adelante, etc. Todo eso está en el menú, por supuesto. Por eso es que lo primero que se me ocurre es que me acuerdo en la elección en que estaba el plebiscito rosado y blanco a la vez, que era por la ley de caducidad y por el voto de los uruguayos en el extranjero, una experiencia que no me voy a olvidar de mi vida. En la cola, esperando para votar, atrás mío, el diálogo entre dos personas, una le decía a la otra, che, ¿y en los plebiscitos qué vas a votar? ¿Qué plebiscitos? le decía la otra. No, las papeletas, ¿y qué es? ¿qué hago? Pero gente que llegaba a la cola de la votación sin saber no sólo de qué se trataba, sino que eso sucedía. Ya están atacando eso a la vez que juntan firmas, es decir, ¿creen que se va a poder llegar, si se llegara a las firmas, a una situación en que la gente sepa realmente la importancia de esto en octubre? Bueno, yo creo que ahí hay dos dimensiones, brevemente. Una dimensión es la capacidad de fuerzas propias para desplegar con la mayor eficiencia y eficacia posible la pedagogía popular. ¿Esto qué significa? Que a la hora de firmar informamos, argumentamos, controvertimos, porque tiene que ver con una construcción democrática desde abajo. Y esto le da un valor agregado no sólo a la campaña, sino al espesor democrático de los debates públicos en Uruguay. Entonces, en ese sentido, hay un agregado de valor que hace el movimiento sindical, que es parte, y el movimiento popular en su conjunto, que es parte además de su ADN, la lucha por las libertades y por la libertad de información. Después, en otra parte, creo que hay una autocrítica para hacerse en términos generales de qué está pasando con la libertad de información en Uruguay. ¿Por qué? Porque no sólo los promotores del plebiscito tenemos la responsabilidad inherente de dar cuenta de los fundamentos, los argumentos, la necesidad y la pertinencia de la enmienda constitucional, sino que también hay otros espacios de socialización de información que deberían estar cumpliendo esa función para que la ciudadanía no tenga que enfrentarse a no saber qué pasa con si hay plebiscito y en qué consiste... Por ejemplo, el periodismo, el sistema político, etcétera. Correcto. Por ejemplo, el sistema político, yo creo que ha adolecido de una precarización en los términos en los que ejerce su derecho al debate político. Estamos discutiendo una papeleta en donde en uno de los componentes se establece la eliminación en un programa de dos años de transición del régimen mixto y del ahorro individual forzoso para la jubilación. Y actores de primera línea, gente con responsabilidad, gente que sabe lo que está hablando, induce a la mentira para generar miedo en la gente y a través del miedo que las personas se retraigan de acompañar la propuesta. Por ejemplo, diciendo que la consecuencia de la aprobación de esta enmienda constitucional traería como consecuencia un colapso económico y que se le expropiarían los ahorros a la gente. Entonces, yo siempre digo una cosa que me parece clave. Todas las personas tenemos derecho a opinar y fundamentar nuestras decisiones. Lo que no tenemos derecho, ni intelectual ni moral, es a mentir. Te prometo, Sergio, que seguimos por ahí la charla cuando volvamos a esta mesa. A propósito de qué le parece al Pizzenete, lo manifestarás vos, mentira en la discusión según está planteada al día de hoy. Y recién decía, ¿qué sabrá la gente en octubre y qué sabe la gente hoy? JP en la calle como cada domingo. Adelante, Juan Pablo, ¿cómo estás, querido? Jorge Maite, bueno, saludo desde luego a toda la mesa y a nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en la explanada de la Intendencia de Montevideo a propósito de este tema que se está debatiendo. Bueno, ¿qué sabemos como ciudadanos quienes caminan por Montevideo hasta ahora? En este domingo podríamos decir cálido, ¿por qué no? Para la estación del año a la cual estamos transurando. Estamos hablando del otoño puntualmente. Y acá tengo dos jóvenes que están sentados en la Intendencia de Montevideo. Buenas noches, ¿cómo es su nombre? ¿Qué tal, Pablo? ¿Todo bien? Bueno, Pablo, estamos en vivo para La Letra Chica. Estamos hablando de cuánto sabemos de los plebiscitos que puede haber en el mes de octubre. Ya tenemos uno seguro, el de los allanamientos nocturnos, que llegó por los legisladores. Pero después el de la seguridad social, está el de Cabildo abierto para reestructurar la deuda y también contra la usura. ¿Tiene idea de algo de eso o no? La verdad que no. De esos no mucho, la verdad. ¿Ha firmado por alguno de los dos? No, no estoy muy informado, la verdad. Bien, pero ¿piensa informarse en estos días o de repente le saca un poco el cuerpo a ese tema? Yo puntualmente, por mi situación de vida, le saco el peso a eso. Pero nada, sé que para muchas personas son temas de debate y temas que son realmente importantes y eso lo respeto al 100%. Y me parece que está bien que, digamos, se generen debates que haga que muchas personas tengan consensos con respecto a temas, así que aplaudo a la gente que está metida y que realmente se encarga de desasnar las ideas, ¿no? Creo que es algo muy sano para todos. ¿Cree que nosotros, los periodistas, los comunicadores, estamos informando de la manera correspondiente o al menos ponemos la información clara para que todo el mundo se informe acerca de estos temas? Y por lo que tengo entendido, sí. Sí, es decir, las personas que realmente están metidas en el debate creo que sienten que tienen la información suficiente. Pero yo personalmente no la he absorbido toda. Bien, muchas gracias. No, gracias. Bien, acá tenemos al caballero. A ver, muéstrame su remera, por favor. Está, se me parece bastante o me parezco bastante el dibujo de la remera. ¿Cómo es su nombre? Santiago. Bueno, Santiago, a ver, ¿qué hacía por aquí caminando, tranquilo, con la amistad suya, conversando un poco de la vida? Sí, venimos de otros lados, de caminar un poco. Bueno, Santiago, a ver, estamos hablando acerca de los plebiscitos o de los posibles plebiscitos que vamos a tener en el próximo mes de octubre. ¿Qué tan informado está usted? ¿Elige informarse? ¿Lo saturó el tema? ¿En qué situación se encuentra? Si te referís a las votaciones, sí, no sé bien de los candidatos que hay, tampoco estoy muy metido, pero bueno, va a llegar el momento de votar. Claro, es algo que en los próximos meses seguramente forme parte de sus intereses, digamos. Nos toca, nos toca, sí. Yo todavía no me metí en el asunto, pero va a pasar. Bien, reforma de seguridad social o al menos este otro proyecto que tiene Cabildo Abierto acerca de la usura, escuchó algo por ahí, tiene pensado firmar. No, no creo. No creo que firme nada. Bien. Más allá de los votos obligatorios. Bien, excelente. Muchas gracias, ¿eh? Tengo. Bueno, buen fin de semana, chicos, ¿eh? Dialogamos con las distintas personas que están apostadas aquí en la Intendencia de Montevideo acerca de este tema que se está debatiendo y que se va a debatir con distintos especialistas en el día de hoy. Y acá vemos a dos señoras. Vamos a las muy buenas noches. ¿Cómo les va? Estamos en vivo para La Letra Chica. La vimos acá y frenamos de repente. ¿Vienen siempre a la Intendencia hasta ahora o no? Buenas noches. La primera vez. Somos de Argentina. Ah, son de Argentina. Mirá, y que es de paseo aquí por Uruguay. Venimos a trabajar. A tocar. Músicas. Somos músicas. Qué bueno. ¿Cómo se llama su banda? Disculpen el desconocimiento, pero las vimos acá. Las músicas de Suzy Shock y la banda de Colibríes van a estar tocando mañana en la emplanada del Teatro Solís. Así que si quieren venirse, pueden venir. ¿A qué hora estamos? ¿A las siete? Siete y media. Siete y media. Es por la Semana de Arte Trans. Bien, bueno, la invitación queda hecha. Claro, queda hecha. Les pregunto por el tema que estamos tratando. Si han escuchado algo desde la otra orilla o han podido conversar con sus pares aquí de nuestro país. ¿Saben algo acerca de los plebiscitos de la reforma de la seguridad social? De lo que puede ocurrir en las próximas elecciones aquí en nuestro territorio nacional. No sabemos. Estamos bastante mal con la situación allá, con el gobierno actual de allá. No nos dan más de malas noticias todos los días, así que imagínate que no nos podemos tampoco involucrar demasiado con noticias. Ya tienen bastante con Milay, digamos. Está tremendo, está muy difícil, muy, muy difícil allá. Muy difícil y no sé si los medios acá llegan, pero está muy, muy mal, muy mal la situación. Bien. Bueno, a ver, vamos arriba mañana. La invitación ya quedó hecha para quienes miran la letra chica, así que nos vemos mañana en el Solís. Vamos arriba, estamos dialogando con dos visitantes en nuestro país. Y acá, un segundito, cortita. Acá la veo con la campera del Carbonero, bueno, Peñarol, que ganó 2 a 1 ahí, sobre el final del partido. Estábamos viendo, obvio. Puntero del campeonato. Excelente. Bueno, le voy a preguntar a usted, Carbonera, si sabe algo acerca de los próximos referéndum que podemos tener, plebiscitos, perdón, que podemos tener en las próximas elecciones. Ya hay uno de allanamientos nocturnos que parece que va seguro, pero le pregunto por la reforma a la seguridad social, le pregunto por el de Cabildo Abierto, si tiene pensado firmar o si ha escuchado en los medios o se ha informado de alguna manera. No escuché mucho, pero voy a estar al tanto e informarme y si tengo que firmar, firmo. ¿Piensa, digamos, informarse en estos días que quedan? Sí. Bien, bueno, muchas gracias. Bien, compañeros, a ver, esto es lo que se sabe, esto es lo que nos comunica a la gente acerca del tema de debate hoy en La Letra Chica. Por supuesto que vamos a seguir recorriendo las calles de Montevideo a propósito de profundizar también en las distintas cuestiones y en las distintas propuestas que tendrá nuestro ciudadano seguramente de cara al mes de octubre. Jota, bueno, muchísimas, muchísimas gracias y divina noche para estar ahí en la explanada de la Intendencia de Montevideo, para seguirnos metiendo en tema y hablar un poco también de cómo pesa esto en el mapa político de nuestro país, es que recibimos a Óscar Botinelli, politólogo y presidente de Factum. Óscar, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, el panel lo destacaba, ¿no? La importancia de estos plebiscitos para la democracia. ¿Cómo lo es Turuguay? Es un país que ya tuvo 27 plebiscitos de 1917 hasta ahora, ¿puede ser? Sí, están plebiscitos, están los referendos, sumo un montón de cosas. Álvaro Padrón dijo algo, como que la casualidad que es la primera vez que vota hace un plebiscito. En Uruguay hay que tener una puntería muy grande para la primera vez que se vote no hacerlo en un plebiscito, porque las únicas elecciones de los últimos 90 años que no hubo plebiscito en la elección fue en 1954 y en 1984, después absolutamente en todos y en más de uno, cuatro plebiscitos a la vez. Así que no hay ninguna originalidad votar por primera vez en un plebiscito. La verdad que es lo que está diciendo en lo que era solo plebiscito sin elección, que hubo muchos menos, ¿no? No, acá tenemos en este momento, bueno, uno ya obviamente habilitado, porque se hizo por dos quintos de los legisladores, que es uno de los procedimientos, no es el más usual, y por lo tanto presentado ante la presidencia de la Asamblea General ya corre para octubre. Ese es el de allanamientos nocturnos. El de allanamientos nocturnos. Es decir, es modificar el artículo de la Constitución que prohíbe los allanamientos nocturnos, habilitándolos. Sobre el plebiscito de seguridad social el tema es el siguiente. Primero, que existe el plebiscito nos da casi el 80% de la gente, que tiene por lo menos posición sobre si firmaría, no firmaría, firmó. Lo que sí es muy claro además es el posicionamiento sobre los tres temas. La equiparación, no sé cómo llamarle, de la jubilación mínima, o la pasividad mínima, con el salario mínimo, tiene el apoyo del 82% de los uruguayos. Incluso el 70% de los que hoy estarían votando a cualquiera de los partidos de la coalición. La edad mínima, perdón, la edad más obligatoria mínima, así de jubilación, la de los 60 años, tiene un poco menos de apoyo, pero es el 69%. El tema más controversial son las AFAP, que nos da un 44 a 35 con un 21 que no pita. Y donde claramente hay una prevalencia en contra en los votantes de los partidos de la coalición, pero 47 en contra y 30 a favor, tampoco es categórico. Vemos que en general en la potencialidad de voto hay una correlación muy grande entre el voto político partidario y la postura sobre el voto en el referéndum. En líneas generales encontramos que, primero, el voto nos está dando que arranca con una cosa peleada. 40 a favor, 36 en contra, pero con un 24% de muchísimo que no sabe que votaría. Es verdad que es un tema que no ha estado en la consideración pública, sobre todo en los grandes medios, se habla más de las opciones partidarias que de los plebiscitos. Esa es una realidad. Cuando llegue la campaña electoral, sí o sí el tema va a estar. El tema de la jubilación mínima tiene un dato que nos parece interesante. En materia de edades, el único tramo etario en Uruguay que se puede considerar que es un colectivo, es de jubilados y pensionistas. Votan con un sentido muy fuertemente corporativo. El ejemplo más grande es el plebiscito del 89, que terminó llamándose el plebiscito de los jubilados, porque arrancó con alguna oposición. El grupo del candidato Luis Alberto Blanca Lerrera estaba en contra. Y resulta que se encontró que la gente iba, le daban el papelito con las listas, como se dice, el sobrecito, a la cuadra volvía, se olvidaron de poner el sí. Ahí dijeron que se vote el sí. Y tuvo un triunfo arrollador. Pero incluso el otro, que era más complicado, el del 94, también fue arrollador y nadie se animó a hablar mucho en contra. Es decir, la jubilación mínima tiene no solo este apoyo, el que sea igual al salario mínimo, sino que además es un colectivo que le es muy importante el tema y que arrastra además. Es decir, es formador de opinión, ¿no? Y lo de la edad, el problema que tiene es más complicado. Nos ha pasado a todos. Nos cuesta pensar en la jubilación a que estamos cerquita de ella. Ese es un problema. Entonces no es tan fácil que a un joven le preocupe tanto de qué edad se está hablando. Para el juicio yo qué sé, cuando 60, 65, ese es un problema. En cambio, la jubilación mínima va a un colectivo muy firme y que lo afecta positivamente o no, si salga o no salga, inmediatamente. Es decir, hay inmediatamente un cambio del nivel jubilatorio. Acá hay un tema político muy importante, que es que el Frente Amplio, que sin duda la fuerza política que más puede incidir a nivel partidario, llega con posturas claramente divididas. Y no solo divididas, sino de los cuatro precandidatos presidenciales, dos de ellos se han manifestado contrarios. Carolina, que son Orsi y Vergara. Carolina Cose en un apoyo que podemos llamar condicionado, porque dice, bueno, firmo, pero que después se puede discutir en la Asamblea General. No seguro el voto. Y Lima sí se ha manifestado a favor de todo. Oscar, sobre la cuestión de lo que podría llegar a ser el costo político y este plebiscito que impulsa el PIT-CNT, habló el presidente Luis Lacalle Pou. Lo vemos y ahora nos seguimos metiendo en tema, por favor. Si yo fuera analista político, diría que es una jugada de altísimo riesgo político la de convocar un referéndum. Me hicieran hacer un pronóstico, el costo político lo paga el que genera incertidumbre y no el que genera certezas, en este caso el que hizo la reforma a la seguridad social. No creo que tenga efecto electoral positivo para los impulsores del referéndum y sí creo que tiene un efecto negativo para el amparo nacional, para la certidumbre nacional. Bien, veíamos ahí entonces al presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, no, lo que iba a decir es que el tema que tiene la dirigencia del Frente es que tiene una asintonía bastante fuerte con su propio electorado. Porque los que hoy votarían el Frente Amplio, estoy hablando de los que votaron antes, los que hoy tienen definido, por lo menos se estima su voto hacia el Frente Amplio, el 64% manifiesta que vota el sí, que vota la reforma. A lo cual hay que agregarle otro 12% que no sabe, pero que se manifestó a favor de las firmas. Es decir, las tres cuartas partes de los votantes del Frente Amplio tienen una preinfoción positiva al plebiscito y en contra da el 13%. Por lo tanto, es muy contundente la postura de los votantes Frente Amplistas en este tema. Es decir, yo creo que el tema, parto de la base que las firmas alcanzan por los números que uno está viendo. Por lo tanto, el Frente, un problema que va a tener que dirimir bastante rápidamente, es qué posición adopta. ¿Cualquiera de las dos posiciones puede tener un costo? Bueno, el primer costo que tiene es que el Frente Amplio llega a esta instancia con posturas opuestas. Y ahí tiene tres caminos, ¿no? Se alinean una, se alinean la otra o da libertad de acción. Yo creo que lo que puede haber si el Frente va dividido, visto esto, es una, no sé si costo, pero por lo menos, ventaja para lo que se están alineando con la posición favorable al plebiscito. Desde el momento que hay una postura tan nítida de los votantes, todo depende de que los votantes privilegien o no esto sobre otros temas. Pero claramente los sectores que están a favor del plebiscito tienen un campo bastante, un campo orégano, como se dice en campaña, y no así los contrarios, ¿no? Dentro del Frente, me refiero. Entonces, yo creo que el problema del Frente es el costo inicial de procesar una decisión. Ahora, el argumento que hacen los opositores a la reforma sobre el costo para el país, ¿qué significa esto? Bueno, es exactamente los argumentos que se hicieron en contra del plebiscito del año 89. No tan fuerte porque era más técnico el del año 94. Es decir, eso siempre se va a argumentar. El tema es cuánto la gente lo considera viable. Lo que estamos viendo es la medida que arranca con un 40% a favor y un 36% en contra. Por ejemplo, estamos encontrando que los votantes de la coalición republicana, de los partidos de la coalición, uno de cada cinco está a favor del plebiscito. Así como hay 13% de los votantes del Frente en contra. Entonces, nos parece un tema que puede llegar a ser central en la campaña electoral. Sobre todo si los controles del plebiscito tratan de embretar al Frente creyendo que al Frente le significa un costo político. Yo creo que el tema del Frente Amplio está en qué decide hacer. Porque en este momento, como tal, no ha apoyado el plebiscito, sino que ha dejado una libertad de acción y lo que decida me parece que va a ser bastante clave. Porque el tema es que una vez que esté en la firma, el Frente Amplio ya tiene que posicionarse de alguna manera. Y dar libertad de acción es decir, acá los que van a llevar la voz constante son los sectores. Pero tiene una fórmula presidencial. Tiene una candidatura que emerge el 30 de junio y una fórmula presidencial que emerge esa noche o en las dos o tres semanas siguientes. Y la fórmula no puede decir, yo no me pronuncio. Bueno, puede decirlo. Ahí sí tendría un costo el Frente de una fórmula que no se pronuncia en un plebiscito a esta magnitud. Yo creo que el tema está en gran medida en la pelota dentro de la cancha del Frente Amplio. Botinelli, si miramos la iniciativa que promueve Cabildo Abierto por una deuda justa y contra la usura. Bueno, el tema es que ahí tenemos una duda de si se alcanza o no la afirmas. Está bastante cerca, pero con una lejanía, con los pocos días que quedan, que genera algún incógnito. El tema es, uno ha habido muy poca información de esto. Tiene un apoyo favorable, sobre todo el tope de intereses tiene a favor un 77% de la opinión pública como tema. Y el 15% en contra. Y que se reestructuren las deudas, 49% a favor, 30% en contra y 21% que no opina. Es decir, la postura de la sociedad es favorable a esto. Yo creo que operan dos cosas. Bueno, es un solo partido político el que impulsa esto. A veces juega no cuál es el tema, sino quién lo impulsa. Y eso genera reticencias. Y por otro lado, que es un partido que obtuvo en la elección pasada 260.000 votos. Y bueno, se largó una recolección de firmas que necesita mucho más votos de los que tuvo. Entonces, la posibilidad de que llegue o no está en el aire. Pero claramente ha juntado muchísimas firmas para el punto de partida con que arrancó. Más allá que hubo algunas firmas de figuras del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero no recolecciones de firmas en ese sentido. Da la impresión que si se alcanzaron las firmas, también, como pasa con el plebiscito de seguridad social, arranca con un panorama favorable a la aprobación. Es decir, son dos plebiscitos que toman temas de mucha sensibilidad popular. Clarísimo. Oscar Botinelli, muchísimas gracias. No, no, por favor. Seguimos entonces. Bien, y seguimos con otra voz del gobierno. Un minutito de Rodolfo Saldain. Seguimos a propósito, ahora volviendo al plebiscito por la seguridad social. Como ustedes saben, ha sido la gran figura del gobierno encabezando la reforma que el actual gobierno implementó. Lo escuchamos y con Somaruga la seguimos desde ahí. Esto es la ruina del país. Llevar el IVA un 32%, el aporte patronal a un 20%, es un disparate. Porque, a ver, alguien le ha preguntado, y esto es para los periodistas, ¿cuánto cuesta esto que el Partido Comunista ha decidido impulsar dentro del PIT-CNP? Como decíamos, Somaruga, íbamos a volver sobre el tema de los costos económicos y qué te parece a vos que es opinión y qué te parece que es mentira, porque hablabas de mentiras en la campaña. Bueno, la primera mentira es la que inició esta coyuntura a la que estamos metidos cuando el presidente de la República, en el momento de hacer campaña, dijo que no iba a cambiar las reglas de juego. Y no se cumplió con eso. Y eso es grave. Porque no se cumplió con eso porque dijo que no se había informado bien. Y estaba pidiendo el voto a la ciudadanía. Eso es grave. No es un elemento menor. Entonces se cambiaron las reglas de juego. Por si alguien no lo recuerda, Sergio, perdón, esto que estás señalando, no es que se te ocurra a vos. El propio presidente cuando sube dentro de... Se va discutiendo la reforma y sube la edad de 60 a 65 años, dice, yo dije que no iba a cambiar las reglas de la edad, pero al final no se puede mantener en 60, hay que llevarla a 65, según nos informan nuestros expertos. Lo mismo pasó con los 136 liceos modelos, con el plan de vivienda que iba a terminar con el déficit habitacional. O sea, la mentira en política hace daño porque orada la credibilidad. Y cuando se orada la credibilidad, en los tintes aparecen las oportunidades para las extremas derechas, como lo estamos viendo en Argentina. O sea, perder la credibilidad es un problema muy importante. Y en este caso se mintió. Y se miente también de forma consciente, porque es gente que está informada, senadores, gobernantes de primera línea, el actual candidato a la presidencia por el oficialismo, Álvaro Delgado, lo he escuchado, hablando de expropiación de los ahorros jubilatorios de las trabajadoras y trabajadoras que están retenidos hoy en organizaciones financieras privadas, jurídicamente privadas, como son las AFAP. En los uruguayos y las uruguayas, los trabajadores y las trabajadoras, tenemos ni más ni menos que 23.000 millones de dólares retenidos de nuestros ahorros jubilatorios en el marco de las AFAP. Tres de las cuatro AFAP son propiedad de bancos o financieras internacionales, como el caso de Sura, que es de un grupo colombiano, que no sabemos muy bien cómo se fue configurando. En fin, lo cierto es que en la historia del Uruguay, la deuda pública, la deuda externa, nace a partir de las crisis bancarias. La primera vez que el Uruguay contrae deuda con la banca londinense fue para comprar oro para pagar la deuda del Banco Maguá, que se fundió, y con él otra cantidad de bancos más. Luego pasó con el Trasatlántico, luego con el Banco Pan de Azúcar, con el padre del actual presidente, luego con el Banco Comercial. Entonces, ¿quién nos asegura a nosotros que esos 22.000 millones de dólares tienen certidumbre jurídica? Si Sura quiebra y se va, o Itaú, o los dueños de integración, ¿quién se va a hacer cargado de eso? El Estado, otra vez, como lo marca la historia, y por lo tanto, ¿quién? El pueblo uruguayo. Y la idea es que ese dinero se transfiera al BPS. Eso está establecido con toda nitidez en la papeleta, y hay que recordar lo siguiente, porque esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Quién va a resolver, si se enmienda el artículo 67 de la Constitución, para incorporar estos tres enclaves programáticos y estos tres derechos para mejorar la vida de las personas y la estabilidad institucional y económica del país, en la Constitución, va a ser la gente. Primero cosa. Segunda cosa, si la gente vota que sí, ¿se va a hacer de un día para el otro? Claro, no, está dicho en la papeleta, basta leerlo, hay un programa de transición de 24 meses, dos años. Para que, entre otras cosas, esos dineros de la SAFAP pasen al BPS a nombre de la misma persona que estaban en la FAP. Todas las personas, y esto está dicho también en la papeleta, todas las personas van a tener la trazabilidad de su ahorro en la historia laboral. Aunque pase de un régimen individual a solidario. Con una diferencia muy importante. Sí. Que hoy, luego de la reforma que impuso este gobierno, que habla mucho de la libertad, pero la libertad no hay que hablar. La libertad hay que generar las condiciones y el ejercicio de la libertad. Y, en realidad, hoy, nosotros, o los nuevos trabajadores, que empezaron su historia laboral a partir de diciembre, están obligados, esto es una locura, están obligados a estar en una FAP, no pueden elegir. Se eliminó el derecho y la libertad de elección. Te obligan a colocar una tercera parte de tus ahorros jubilatorios en una institución privada. Porque todas las AFAP son privadas. Otra cosa es la propiedad. Incluso república. La propiedad es de bancos públicos, pero AFAP es una institución privada. Entonces, ¿cómo es posible que en un Uruguay que se jacta de hablar de las libertades, obliguen a los individuos a perder la libertad de elegir? Si quieren estar en la FAP o no. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante? Porque hoy, el 10% de tus ahorros jubilatorios van al BPS. ¿El BPS te cobra algo, te saca algo de ese 10%? ¿Sí o no? No, no. Comisiones no hay. En el BPS y sí en las AFAP. En las AFAP. Por la administración. Una quinta parte de tu ahorro jubilatorio nunca lo vas a ver. Porque se lo queda la AFAP y la aseguradora. Esto es muy grave y la gente no lo sabe. Otra cosa que la gente no sabe y es muy grave. Vos te jubilás por el sistema AFAP. ¿Sabés cuántos años te calculan que vas a vivir para dividirte el ahorro jubilatorio? ¿Cuántos? 100 años. ¿La gente sabe esto? Los que hablan de que el PIT-CNT, que fue la organización que, junto con el campo popular, se paró de frente a la dictadura militar hizo una huelga de 15 días. ¿A este PIT-CNT le dicen que va a expropiarle los fondos a los trabajadores? Es una falta de respeto a la propia historia. Pero lo dice la propia papeleta. ¿Quién se va a encargar de hacer la transición para dar todas las garantías jurídicas de la AFAP al BPS? El Parlamento Nacional. Lo dice la papeleta. El fideicomiso es una ley, un instituto legal que tiene que configurar y redactar el Parlamento Nacional. Por lo tanto, los políticos, ¿qué dicen? Que hay una confiscación o una expropiación, se están tirando un boomerang en la cara. Porque van a ser ellos los responsables de dar las garantías para hacer la transferencia de forma ordenada. Somaruga, más allá de que esto tengo clarísimo, que es político y técnico a la vez, y podríamos estar las dos horas hablando de este tema de la AFAP y de esa transferencia de dinero, no quiero que quede pendiente de lo que planteaba Saldain. Y otros analistas que están en contra del plebiscito o de estas tres iniciativas políticas dicen que tanto subir de 60 a 65 años la edad mínima, como igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional, sale mucho dinero. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Porque la reforma actual, lo que intentó, ha sido equilibrar un poco las cuentas y achicar el agua del barco en cuanto al equilibrio de plata en lo previsional. ¿De dónde va a salir esa plata? Y es una pregunta, me parece, válida en el sentido de que quienes proponen la reforma deben tener eso en la cabeza. O la gente tendrá eso en la cabeza o esa duda o ciertas certezas a la hora de votarlo o no. O de firmarlo o no. Hoy yo decía, es importante que el debate se dé en términos de espesor, de profundidad, de coraje intelectual. Hay una parte del debate que es chatarra, que es el que ya hablamos. Este es serio. Este es importante. Este es importante. Lo de la SOFAP directamente no te parece serio el planteo. Es no leer la papelita. No, no, era para pasar en limpio porque no me había quedado tan clara la contundencia. Bien, pero vayamos ahora a quién paga, ¿de dónde se paga? Este sí es un debate interesante. ¿De dónde va a salir ese dinero? Este sí es un debate interesante. Pero antes, quiero plantear una cuestión. Y vamos al panel enseguida. Quiero plantear una cuestión. Porque parece que hemos desheredado de la discusión política la ética. Y la discusión política queda rindiéndole tributo de rodillas y suplicando a el capital y al esquema financiero. Y todas las decisiones tienen que ver con el déficit fiscal o la sostenibilidad. Yo no subestimo y el PICNT no subestima ese problema. Lo que decimos es eso. ¿No es un problema para el Uruguay tener 150 mil jubilados y jubiladas por debajo de la línea de la pobreza cuando dejamos de tener vergüenza por esa situación? ¿Cuándo dejamos de sentir vergüenza por tener a esos veteranos en la última etapa de su vida en esa situación de miseria? Yo no quiero vivir en ese país. Bien. Entonces, cuando dicen esto sale plata, sí, sale plata, pero tiene un mandato superior que es el mandato de pelear por el país en el que querés vivir. Está bien, Sergio. Y entonces, perdona. No, no, no. Ya, ya. Entonces, cuando dice, sí, ¿cuánto va a salir? 500 millones de dólares. El informe que estaba dando el señor Saltain, que es el mismo señor que trabaja para una AFAP, actor, digamos, implicado en todo esto, y además fue el que impulsó la reforma del 96, que nos trajo hasta acá. ¿Por qué? ¿Nos trajo hasta acá hasta acá? ¿Por qué? Porque, ¿sabés cuánto cobra el 90% de los jubilados por AFAP? 6 mil pesos. Este señor generó este sistema, el que los jubilados por AFAP cobren 6 mil pesos. Ahora, nosotros estamos planteando dos cosas. Al corto plazo no hay ningún tipo de inestabilidad en el BPS. Ninguno. Es más, va a haber sobrar plata porque anualmente, esto es muy importante que la gente lo sepa, anualmente, la plata que BPS le transfiere gratis a las AFAP son 1.400 millones de dólares. Esos 1.400 millones de dólares no se van a transferir más a las AFAP. Por tanto, ese dinero da cuenta de dos cosas. Da cuenta del pago de este excedente que va a cubrir el aumento de un 20, un 18, 20% para que las jubilaciones mínimas queden equiparadas a los 22.200 pesos del Sede Mínimo Nacional, mejorando la calidad de vida de familias uruguayas de todo el país y le va a generar un excedente que va a aminorar la transferencia que el Estado tiene que hacer al BPS. Eso al corto plazo. Perdón, pero para entender, paso a paso, ese dinero que decís que el BPS hoy le transfiere a las AFAP es la plata que si yo estoy afiliado al BPS y a una AFAP lo que le aporte, el aporte que va para la AFAP pasa por el BPS y va para ahí. De esa plata hablás. Correcto. Si no existen más las AFAP, el BPS se la queda toda. Y mirá que loco esto, porque quien recauda y hace todo el trabajo administrativo es el BPS que lo hace gratis para las AFAP. ¿Vos te imaginás a las AFAP o a un banco privado trabajando gratis para el BPS? No, pero ya, dale. Es importante decirlo porque hay costos ahí que no se pagan. Entonces eso pagaría el aumento de la pasividad mínima igualada con el salario mínimo en el corto plazo. Eso es lo que dicen bien. Y en el mediano y largo plazo. La subida de 60, la vuelta a bajar de 65 a 60. Ahí hay un flujo de salida que es constante. Ahí tenemos por lo menos cuatro discusiones para dar. La primera es la productividad. Porque este problema está pensado para el 2080 o 2100. ¿Alguien sabe cuál va a ser la matriz productiva del Uruguay? ¿Alguien sabe por ejemplo qué decisiones estratégicas debe tomar Uruguay para que el Estado uruguayo tenga una capacidad y un robustecimiento económico mayor al que tiene? Por ejemplo, pensando en la propiedad directa de la inversión y de la producción del hidrógeno verde. Esas son discusiones estratégicas que hay que dar. Y una discusión no va disociada de la otra. Porque si el Estado fortalece la capacidad de apropiarse de la generación de valor y de riqueza va a tener más espalda financiera ¿para qué? Para hacer políticas públicas que no solo atiendan el problema de la seguridad social sino que también atiendan otras cuestiones como el sistema de cuidado como la infantilización de la pobreza como el fortalecimiento de la salud pública. Mucho que ver con la soberanía. Entendido el punto uno. Me dijiste que son cuatro. El punto dos que tiene los otros tres adentro. que tiene que ver con la discusión tributaria. Esto parece como una caja negra pero hay que tratar de explicarlo sencillo. Un punto de la cuestión tributaria es la ilusión y la evasión fiscal. Uruguay tiene un problema enorme de ilusión y evasión fiscal y la evasión fiscal la defraudación fiscal es un delito en Uruguay que no se está combatiendo. Que no se está combatiendo. O que no se está combatiendo con la rigurosidad la tecnología la carga punitiva que debería tener. Uruguay tiene que actualizarse en términos urgentes en materia de ilusión y evasión fiscal. ¿Elusión fiscal qué significa? Grupos económicos muy importantes de otros países que vienen a Uruguay para no pagar impuestos en sus países. Hay 44 mil millones de dólares que anualmente entran a Uruguay producto de empresas del agronegocio instaladas en Argentina y Brasil. Vienen acá porque producen en Argentina y Brasil pero facturan desde acá del World Trade Center. ¿Por qué? Porque en Argentina tenían que pagar un 25% de carga impositiva. ¿Sabes cuánto pagan en Uruguay? 0,75. Pero eso no es que badan sino que están exonerados. Está bien. Pero Uruguay ¿no tiene un debate para dar ahí? Sí, sí. Bien. Entonces... Dadme los dos puntos más que tenemos que pasar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el debate es esto sale caro pero sale caro porque nos sentamos de rodillas a mirar desde abajo a las minorías privilegiadas que hacen sus negocios y se enriquecen a costillas del pueblo y que son parte responsable de que tengamos jubilados por lo que hay en el país? Está claro, tu planteo estás uniendo lo técnico y lo político que son indisociables desde ese punto de vista. Segundo componente elusión y evasión fiscal. Segundo componente hay que dar una discusión seria tranquila, serena pero profunda sobre la justicia tributaria. El IPAT que es el impuesto al patrimonio supera los 700 millones de dólares. ¿Cuánto es la asistencia económica del Estado al BPS que lo tiene que hacer por constitución? No es déficit es obligación del Estado 560 millones de dólares. Solo con lo que exoneramos de IPAT y el IPAT ¿a quién se le exonera? Básicamente y fundamentalmente el 1% más rico que es el que tiene el 60% de la riqueza patrimonial del Uruguay otra vez las minorías privilegiadas. Entonces ese es un punto nomás es un punto. Después hay otra cuestión que acá hay que discutir en Uruguay lo está aprendiendo Bill Gates no lo está aprendiendo el Pichanete la fiscalidad robótica hay una tendencia progresiva a sustituir fiscalidad robótica me mataste hay una tendencia hay una tendencia progresiva a sustituir trabajo vivo por trabajo muerto vos vas a un peaje está la madre de familia la madre de familia está ahí cobrando el ticket no esa madre de familia no está más ahí hay una máquina ¿quién gana? el empresario comenta su ganancia no tiene que pagar un impuesto por eso la madre de familia que estaba trabajando en un supermercado y que con eso sostenía su hogar con un salario muy magro además ya no está más y un impuesto con ese perfil existe en el mundo y lo está plantiendo Bill Gates por ejemplo y países más avanzados desde el punto de vista de las ingenierías fiscales lo tienen incorporado para dichar que pasa en el mundo con todo esto ahora también le vamos a preguntar a Álvaro pero termina tranquilo segundo punto es el de la justicia contributiva y el tercer punto es que hay que una reforma tributaria de segunda generación bien un paso más allá entonces cuando vamos a discutir que esto es serio ¿cómo se financia esto? el Pichanete esto se lo toma muy en serio muy en serio pero queremos a esta discusión queremos la discusión que tenga este clivaje y cierro con esto ¿hasta cuándo podemos soportar que los privilegios le ganen a los derechos? pudiste decir lo que quería pues me dicen acá apuralo pero no le metas el peso parece que te apures mucho es que es complejo y largo de acá voy directo al Instituto Nacional de Derechos Humanos pero yo sé que vos tenés una capacidad de síntesis y bueno y ahí sintetizás y decís me maltrataron y voy a declarar realmente muchas gracias por eso ya seguimos ya seguimos hay más Maite bien claramente son varios los temas que se han tratado hasta el momento lo que queda evidente es que el desafío en lo que refiere a la seguridad social a futuro está planteado para Uruguay y para el mundo arranquemos Camilo a ver de los temas que venimos hablando con cuál querés arrancar hay tres cositas que me parecen fundamentales rescatar también como de la síntesis que hacía este el compañero en representación de la mesa ejecutiva del PITCNT porque aparte siento la verdad siento que de verdad ya he hablado tanto de esto y me parece que saludo de verdad la intervención que siento que yo no podría realmente aportar algo que profundizar el debate en otros términos pero me parece importante a mi criterio personal resaltar tres cosas el tema del papel de la ética en la política y con la síntesis con la que cerró el compañero cómo nos ha ganado el sistema nos ha basallado nos ha pasado por arriba a punto tal que justamente como sociedad que aparte se ha jactado históricamente de ser una sociedad solidaria el Uruguay en ese papel como de de poseer un estado de bienestar que apoya siempre a los más desfavorecidos estamos actualmente priorizando privilegios frente a derechos y eso también me parece que es algo importante dar la discusión en distintos espacios porque que personas como el señor Saldain lo tengan claro el ahorro de dinero no puede costar derechos y eso es una política que la derecha ha llevado como estandarte a lo largo de esta última administración de gobierno absolutamente cada peso ahorrado por esta administración de gobierno implicó directamente un recorte en materia de derechos es una cosa impresionante porque claro cuando llega el momento de la campaña electoral viene el momento en el que nos jactamos de la disminución del déficit fiscal etcétera las personas que poseen lentes o que conocen personas que tienen lentes subsidiados por el BPS porque son realmente algo caro y difícil de costear para algunos trabajadores las personas que conocen o que tienen un acompañante personal por distintas situaciones personales que pueden requerirlo que también son subsidiados por el BPS si mantenemos un sistema de seguridad social en el cual el BPS se ve directamente favorecido ¿cómo podemos seguir sosteniendo un principio de solidaridad intergeneracional? ¿cómo podemos seguir sosteniendo un sistema que busca apoyar a las personas que menos tienen? si a la vez le estamos sirviendo en madeja de plata levantando el centro de la SAFAP para llevarse esos 23 millones de dólares al exterior y hacer lo que quieran con los ahorros de las personas eso me parece que también es una cuestión que tiene que primar en el debate público porque todos creo que directa o indirectamente hemos percibido ese apoyo por parte del Estado tanto nosotros como en conocidos y eso es algo que se ve completamente puesto en jaque cuando la discusión está el beneficiar a la gente privada que absolutamente ser intención tienen invertir en apoyar a la población de este país en favorecer a las personas que menos tienen ya lo hemos visto cuando directamente está implicado cuando el lucro está implicado en la seguridad social cuando la seguridad social deja de ser percibida como un derecho cuando yo entiendo que yo puedo con tu trabajo el trabajo que vos generás extraer dinero para mi ganancia personal y a vos dejarte en una posición desfavorecida al momento que te jubiles cuando conseguimos ese sistema y lo aplicamos en la vida diaria a lo largo de ya a esta altura van casi 30 años ¿qué podemos hacer con la soberanía? ¿qué podemos hacer con el futuro de un país? como el de Uruguay ¿qué podemos hacer con los lentes de las personas que los precisan y los pueden costear? ¿qué podemos hacer con los acompañantes personales que de hecho de paso son muy pocos de las personas que también los precisan? y bueno entonces me parece que eso también viene de todo como de la mano con la cuestión también de que impositivamente estamos constantemente favoreciendo al crón capital o sea estamos hablando de que Uruguay tiene un impuesto al consumo altísimo altísimo completamente regresivo que se incrementó durante también el gobierno de esta última administración de gobierno mientras que no tenemos impuestos progresivos a la acumulación de capital a la herencia etcétera te das tus preguntas Camilo gracias Karina pues yo tengo una pregunta que es concretísima que es yo hoy tengo la edad jubilatoria hice todos los aportes como tenía que hacer tengo 100 en presentismo tengo todo voy a la FAP y digo que quiero retirar toda mi plata ¿puedo hacerlo? a vos Sergio ah bueno ahora a partir de la 20.130 hay un conjunto son requisitos bastante exigentes pero las personas pueden retirar hasta un 9% del 100% de lo máximo que se puede retirar pero no puedo retirarla toda no hay libre uso y goce de ese capital bien y la otra la otra cosa es este como la perspectiva de género ¿no? hace incrementa mucho más la brecha de opresión sobre los cuerpos de las mujeres sobre algo que es tan básico que es los cuerpos de las mujeres sosteniendo a los grandes capitales para la producción y la sobreexplotación de los cuerpos ¿no? porque sobre sobre el cuerpo de la mujer es que se sostiene la mayor de la cantidad de los beneficios ante el trabajo no remunerado porque te pagan menos tenés 3 o 4 trabajos más que no son vistos como trabajo como el cuidado ¿no? y este y esto y esto me me parece que que es una cosa que hay que hay que remarcarlo sobremanera porque a las que más 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 perjudica aún más que ahora es a las mujeres gracias Karina Álvaro bueno Sergio un poco planteaba ¿no? lo del futuro el tema de la tecnología que es lo que se nos viene y que pasa con el mundo me muero de ganas de hablar de todo eso pero voy a cambiar el foco porque creo que la gente que nos escucha y que nos ve merece también que abramos algunos debates que no se agotan en este referéndum plebiscito en particular sino que tienen que ver con pensar cómo hacemos las cosas en términos de organizaciones populares y lo que voy a decir es porque representa un montón de gente que no es en esta clave que estamos hablando de los contenidos sino de la forma y la estrategia yo aprendí y por eso dije al comienzo que me tengo años de plebiscitos atrás que en este tipo de batallas incluso por la lógica de los medios de comunicación y el poder establecido hay que hacer un gran esfuerzo por crear los mayores consensos posibles sociales y políticos y yo creo que esta vez eso costó mucho y creo que hay que decirlo hay que asumir que costó mucho al interior del movimiento sindical generar esos consensos y hay organizaciones dirigentes personas colectivos que piensan que este no es el camino no estoy hablando de lo que genera un enorme consenso que es enfrentar la reforma cuestionar la reforma y a mí me parece que eso es preocupante porque Bottinelli decía una cosa que nos tiene que llamar la atención la distancia entre el convencimiento sobre el contenido y lo malo que es esta reforma y luego lo que está costando y Marcelo dice en el tape que arrancamos que íbamos a tener más de 500 mil firmas y no las estamos teniendo entonces ¿cuál es mi punto aquí? necesitamos discutir también las formas las estrategias porque estas batallas que se arrancan perdiendo por el sistema en el que vivimos necesitan de muchos consensos políticos y sociales y uso a propósito la palabra político en el buen sentido de la palabra porque esto es hacer política es hablar del futuro de la gente porque después viene el discurso de la derecha de que las organizaciones como el PICNT no pueden hacer política no hay discurso más conservador que ese de hacer apolítico los temas fundamentales del país pero hay que tener cuidado con cómo se construyen las estrategias y yo Sergio te lo planteo porque esta es una audiencia que participa de estas discusiones y que no alcanza yo te podría dar manija y diría que sobre lo que dijiste no solo estoy de acuerdo sino que hay un montón de cosas para agregar pero necesitamos hacernos cargo de las estrategias y de cómo construimos también con organizaciones muy importantes decía también Bottinelli la organización de los jubilados estamos hablando de una organización que en el último plebiscito la última votación para la representación en el BPS tuvo arriba de 200 mil votos entonces esa organización no acompaña esta estrategia y yo creo que necesitamos discutir eso fraternalmente acumular en un sentido de largo plazo no solo de corto plazo y sería deshonesto intelectualmente si no hubiera planteado esto como un problema que me parece central y que no estaba siendo tratado hoy en la mesa perdón ¿Sale que a propósito de la estrategia y cómo ha venido desarrollándose y dónde estamos parados hoy? No, yo entiendo que el planteo de Álvaro es pertinente y toca un asunto que ya fue superado por la vía de los hechos igual voy a compartir algunas reflexiones porque por honestidad intelectual y por lo que me parece que aporta al debate público al debate colectivo en el PICNT se trabajó en un consenso profundo hay que recordar que esta decisión se tomó 44 a 10 si hoy hay una papeleta y hay un plebiscito es porque el PICNT resolvió 44 a 10 en la mesa representativa nacional de empleada del mes de septiembre que fue la última que tomó cartas en el asunto y esa es una mayoría más que calificada y el PICNT tiene otra tradición que es sustantiva y hay que mencionarla porque el PICNT es un movimiento de unidad en la diversidad hay diversidad de extracciones laborales hay diversidad de corrientes políticas ideológicas ideológicas ahora cuando el PICNT resuelve atendiendo sus estatutos y su vocación democrática el PICNT resuelve y hoy todos los sindicatos absolutamente todos están encolumnados en la recolección de firmas esto me parece muy importante decirlo también es muy importante decir que está Fuguan que es una organización histórica que ha ido a una batalla fundamental en medio de la dictadura por la del derecho a la vivienda y ni que tal vez la FEU que está también encolumnada es más el próximo 10 en el Tocó Venir va a haber un gran despliegue de compañeras y compañeros recolectando firmas en el Tocó Venir con respecto a ONASPU ONASPU no está en contra esto es muy importante decirlo no se sumó como organización nacional en Montevideo hay un montón de asociaciones de jubilados que están juntando firmas lo vemos en las ferias no basta pero no está en contra lo que ONASPU resolvió que en función de las diferencias que tenía a su interna no tomar posición que es distinto a estar en contra con respecto al vínculo con fuera del movimiento social porque esto que dice Álvaro es muy importante realmente la construcción de consensos el escucharse el no pensar que esto se resuelve ganando una pulsada chiquita porque la mirada tiene que ser larga pero también hay una cosa que no podemos perder de vista y es que el movimiento sindical uruguayo tiene algunas singularidades por ejemplo que tiene una estructura única que agrupa a todos los trabajadores y trabajadoras de todo el país que es algo que no pasa en Argentina no pasa en Brasil no pasa en Perú no pasa en Paraguay y ahí tenemos las consecuencias negativas de esa dispersión una de las cosas que une al movimiento sindical es la independencia de clase la independencia de clase significa ceguera no la independencia de clase significa no diálogo no la independencia de clase significa indiferencia no pero la independencia de clase significa que el movimiento sindical a la hora de tomar una decisión ni consulta ni se subordina en la consulta ni tampoco deja de hacer lo que tiene que hacer para defender su perspectiva como nosotros tampoco por ejemplo digamos el gobierno del Frente Amplio tuvo mayorías parlamentarias durante los 15 años y no eliminó la ZAFAP y entendemos que estaba en su derecho porque el Frente Amplio como construcción política de nuestro pueblo tiene su autonomía y el PCNT no le puede decir al Frente Amplio qué es lo que tiene que hacer le puede presentar una plataforma una propuesta un conjunto pero no le puede decir porque el PCNT resuelve por el PCNT y el Frente Amplio resuelve por el Frente Amplio y estas son cosas importantes porque en la construcción de los consensos tan importantes y ese diálogo en definitiva de carácter de largo plazo hay que tomar en cuenta estas consideraciones en el movimiento social hubo un amplio consenso en la relación con las organizaciones políticas esos consensos no en todos los casos fueron posibles en otros sí y lo otro que quiero decir como última reflexión es que lo que hoy colocó el movimiento social arriba de la mesa es una propuesta de transversalidad política que esto en la construcción del diálogo y en la construcción del diálogo político entre los vecinos en la feria en el lugar de trabajo es muy importante que un trabajador que vota a un partido que no es izquierda esté de acuerdo con esta propuesta es muy importante abre mucha cabeza Álvaro a ver ojalá los diálogos fueran siempre de este nivel creo que va a haber que discutir después porque ahora la batalla está y por eso lo hice en este medio no lo hago en otro lugar que hay discusiones que tienen que ver con la estrategia y que esas cosas necesitamos cuidarlas muchas porque son herramientas ni que hablar el pisenete tengo 40 años de militancia sindical hay que cuidar mucho a las organizaciones su historia sus prácticas y sobre todo saber construir en la diversidad que es lo más difícil la tentación de empujar ir para adelante y demás es un drama en la división histórica del campo popular y yo creo que de esta experiencia que no fue cualquiera esta es una experiencia muy especial cuando terminemos esta experiencia vamos a tener que discutir mucho justamente cómo seguimos acumulando en esa dirección y por eso lo traje sé que me puse en un lugar incómodo pero creo que valía la pena agregarle valor a una reflexión que yo creo que involucra a todo el mundo Maite voy contigo si volvemos con Jota a ver si te vemos te escuchamos porque nos vamos a meter en otra iniciativa en este caso la que impulsa Cabildo Abierto contra la usura y por una deuda justa JP me escuchás Maite renuevo el saludo en la noche esta vez desde Plaza Independencia para dialogar con el diputado Álvaro Perrone acerca de este plebiscito que vos nombrabas puntualmente impulsado por Cabildo Abierto ya la información que se maneja es de que hay más de 160 mil firmas veremos si les da el tiempo antes del próximo 27 de abril cuando deben presentarlas ante la corte electoral primero que nada buenas noches Perrone bueno cuéntenos cuáles son los principales indicios de cara a este posible plebiscito a las elecciones de octubre que tal buenas noches estamos en una remetida intensa a nivel nacional con la dirigencia en la calle en la recorrida en los barrios venimos con un impulso importante que nos entusiasma físicamente si hay más de 160 mil firmas que ya tenemos en Montevideo y ahora estamos en la instancia de hacer esa recolección de muchas papeletas que hemos entregado en todo este tiempo y bueno que estamos pasando a buscar y a levantarla datos de las últimas horas no tenemos pero bueno la semana si vamos a tener un poco más aprovecho la nota para hacerle llegar a la gente que todo aquel que tiene una papeleta que firmó que nos busque en la red deuda justa hoy a alguno de nosotros se va a acercar y bueno vamos a ir a buscar las firmas nosotros estamos confiados que vamos a llegar es una causa sumamente popular que a último momento en estos últimos días ha tomado bueno mayor estado de conocimiento en la sociedad y cada vez son más los que nos llaman para firmar es más la demanda que tenemos de la gente que quiere firmar que bueno que de los recursos humanos que esta campaña se está llevando a pulmón prácticamente de la dirigencia y bueno los recursos humanos para hacer llegar la papeleta a veces no son lo que nosotros quisiéramos esa es la realidad ¿qué pasa con la ley de 2007 y la definición de usura por parte de la constitución que es totalmente luna la constitución dice prohíbase la usura pero no hay una definición clara de lo que es la usura en este momento quienes sacan un crédito el máximo es de un 55% en caso de mora ya se va las tres cifras a un 120% este proyecto de cabildo abierto bueno ¿cuáles son los porcentajes? imagino que disminuirá estos porcentajes el proyecto de cabildo abierto tiene dos artículos principalmente uno la reestructura de deuda para aquellas personas que quedaron endeudadas por alguna situación que bueno alguien que se quedó sin trabajo que no pudo pagar un crédito que con el paso de los años se le hizo una bola de nieve no puede pagar por eso nosotros le llamamos la deuda justa hay algo muy importante en este proyecto nuestro que incluye a las deudas con el Estado también ¿por qué incluimos a las deudas con el Estado? porque la discusión de la reforma de la seguridad social mucha gente nos llamó y se nos acercó que mantenían deudas por ejemplo con BPS desde la crisis 2002-2003 y bueno esa gente también necesita una solución el Estado tiene tasas muy altas de interés de multi de recargo por eso nosotros lo incluimos en la papeleta también y el segundo punto que apunta así directamente a la usura es que topea por todo concepto la usura en un 30% de interés anual hoy la constitución lo dice que es el artículo 52 que se prohíbe la usura pero ¿cuál es la tasa de usura? bueno la tasa de usura las tasas de interés se calculan a través de las comunicaciones del Banco Central que es la tasa media la tasa media de intereses sale de la información que pasan los bancos al Banco Central sobre sus ganancias y su movimiento financiero ahí también se incluyen la financiera que bueno que eso de alguna forma se limitó un poco en el último proyecto de usura que votamos en Cámara y Diputados que ahora está en el Senado pero esta iniciativa nuestra lo que hace es dejar claramente un tupe en la usura de 30% anual Perrone ¿qué opina usted acerca de por ejemplo lo que ha dicho Mario Vergara de que esto es un proyecto demagógico porque esto digamos saca mucha gente del sistema formal y lo va a llevar a endeudarse de repente con el usurero de barrio donde no están muy claros cuáles son los fondos que maneja digamos bueno pero habría que preguntarle a Vergara cuál es la forma de endeudarse con el usurero de barrio no no conozco esa forma acá hay una realidad que hay un millón de uruguayos en el clearing 700.000 en categoría de incobrable que no van a salir si no es a través de una ley un 30% de interés anual que ponemos nosotros en los topes de usura es una muy buena ganancia es un muy buen negocio tener una rentabilidad de ese porcentaje lo que pasa acá es que el mundo de las financieras de alguna forma tiene a la gente prisionera de que bueno de que se los persigue si siempre se le va cobrando algo y se los persigue para que refinancien y cuando refinancian ahí se le vuelve a hacer una bola de nieve y la deuda se le va más más grande la gente que está en el clearing hoy autorizan a sacar créditos con otra con una firma solidaria la otra persona también queda enganchada es un problema en Uruguay nosotros decidimos impulsar esto hay otros proyectos que se ingresaron al parlamento que no han sido que bueno que no se votaron a diferencia del nuestro que nosotros la gran diferencia con el nuestro que nosotros agregamos al Estado en este proyecto todas las deudas que tienen que ver con el Estado le hago la última agradecemos su amabilidad que recién llegado de Canelones nos brindó su palabra para redondear en estos últimos 20 segundos usted cree que estos 600 mil uruguayos que están sobreendeudados con créditos en el clearing que deben dinero de una tarjeta de una financiera van a poder si se quiere regularizar su situación si el proyecto de Cabildo Abierto se llega a promover y la gente lo llega a votar bueno de llegarse a votar que todas las encuestas que tenemos que si se llega a la firma el proyecto si va a plebiscito se votaría eso es lo que tenemos nosotros de las encuestas toda la gente que quiera se va a poder acercar a través de esta ley y poder hacer su reestructura de deuda esto no es un perdón a tutti como dicen algunos lo que dice el proyecto es que usted se presenta dice cuáles son sus acreedores cuáles son sus deudas las deudas se transforma a unidades indexadas eso lo hace el ciudadano no lo hace el estado digamos eso lo hace el ciudadano el ciudadano se presenta y bueno va a estar esta ley que lo ampara es como las empresas se les llamaba el concordato o el concurso entonces bueno se presenta la deuda inicial de cuando usted tomó la deuda se transforma a unidades indexadas bueno la unidad indexada actualiza el dinero al día al día de hoy y encima de eso se aplica un 4% de interés anual no hay una pérdida de dinero para quien prestó el dinero porque el dinero es actualizado a través de la unidad indexada y hay un interés que por eso nosotros lo llamamos a esto la deuda justa pagar una deuda justa no una deuda desmedida o impagable a ustedes bien estas eran las expresiones de Álvaro Perrone acerca de uno de los posibles previsitos en el mes de octubre gracias JP abrazo enorme y hasta el domingo que viene contigo queda mucha letra chica hasta las 10 de la noche un toque con Camilo que le quedó algo por decir y cerramos con su maruga este tema bueno nomás comentar una cosa que me quedó la pasada entre tanta información que me parece que quedó pendiente en el debate también que es que yo a lo título personal recolectando firmas me han dado la impresión de que es un debate que suele estar alejado de la gente joven este cuando tratamos acá de ampliar la cancha en cuanto a quienes comprenden la seguridad social me parece que también es importante dejarlo bien claro este que ya sea por que el día de mañana puedes precisar un par de lentes y no te los puedas pagar porque tu hijo el día de mañana precisa una componente personal y no tengas medios para costearlo y si eso no forma parte de una posibilidad futura en tu proyecto de vida y de alguna forma no lo quieres contemplar por el simple hecho de que una empresa extranjera se esté quedando con parte de tu trabajo a forma o sea a forma de lucro porque no tiene otra forma de llamarse es sencillamente eso del lucro de las empresas extranjeras tratar de abrir el debate con la gente joven también si nos está viendo gente joven y no está informada al respecto que lo haga incluso en pos de resaltar la importancia que tiene la participación directa de la ciudadanía a través de los previsitos como mejora la calidad democrática de nuestra vida política en este país sencillamente por eso me parece que es importante que la gente se informe capaz como un llamado especial a la gente joven que también nos comprende esto y a las personas que estén relacionadas bueno también impulsará que ellas formen parte de la vida política de esta manera y una preguntita Sergio con esto cierro nomás que también creo que quedó pendiente ¿qué lecturas haces capaz vos a título personal no tanto como representante de la mesa ejecutiva del PIT-CNT ¿por qué prima esta en algunos ámbitos de la izquierda no del Frente Amplio de la izquierda prima esta postura como de no tocar estos temas en un año electoral ¿qué lecturas haces al respecto de eso? ¿por qué puede ser que se prefiera no tocar estos temas tan candentes en un año electoral? bueno yo creo que no hay que subestimar nunca el poder del gran capital y sus redes de influencia y que son capaces desestabilizan países colocan candidatos de extrema derecha que barren con las libertades públicas lo vimos en Brasil con Bolsonaro en Argentina con Milet el poder del gran capital cuando nosotros estamos peleando hoy por recuperar estabilidad institucional y económica a través de la consolidación del BPS eliminando las AFAP obviamente se está tocando intereses y tal vez eso se entienda que no es conveniente en un año electoral ¿incluso para la izquierda puede ser conveniente no tocar los intereses en la capital? yo creo que la izquierda en tanto tiene una aspiración de transformación democrática y tiene la dignidad humana como centro de sus luchas eso es lo que creo muchas gracias Sergio gracias Sergio a modo de prólogo para el bloque que viene nos viene al pelo lo que decía Camilo que baja digamos el centro de la excursión o de atención hacia los jóvenes y seguimos bajando en edad hacia los niños y niñas de nuestro país que de eso hablaremos en el próximo bloque vos además de ser del secretario ejecutivo del PINCNT sos de Sintep ¿cómo ven desde Sintep? que además recordemos trabajadores y trabajadoras allí agremiados son los que se encargan de los CAIF la realidad actual ¿qué tienen para decir de la coyuntura actual? bueno dos reflexiones muy brevemente para variar dos reflexiones cortitas la primera estamos con un país que es más rico que en el 2019 que antes de la pandemia es un país en donde los bancos el año pasado ganaron 1200 millones de dólares en donde las exportaciones del agronegocio reivindicaron 32 millones de dólares por día por día el año pasado fue el segundo año de más ventas en toda la historia del Uruguay de productos del agronegocio sin embargo tenemos 380 mil pobres 50 mil más que en el año prepandemia que en el 2019 y de esos 50 mil 17 mil son menores de edad Uruguay es el país de la región con el problema más profundo en materia de infantilización de la pobreza uno de los organismos uno que se tiene que cargar de este tema está absolutamente descontrolado que es el INAU el INAU mandó construir 13 CAIF y 40 ampliaciones de otros CAIF para mejorar la cobertura educativa en Uruguay hay 32 mil niños y niñas menores de 6 años por debajo de la línea de la pobreza que no tienen derecho a la educación cubierto el INAU amplió solamente en 3 mil de los 32 mil pero mandó construir 13 CAIF y 40 salas sin pensar que después tenía que contratar gente ahora no hay presupuesto y tenemos esa inversión de 500 millones de pesos con niños y niñas para ir porque no tienen su derecho a la educación cubierto sin poder hacerlo al mismo tiempo están cerrados esos 13 o sea están sin inaugurar están abiertos están construidos equipados pero sin equipos de trabajo técnico pedagógico y al mismo tiempo una situación muy grave muy grave de desapego de desorden en donde en muchos CAIF sobre todo en Salto tenemos varias denuncias realizadas como sindicato hay malversación de fondos inclusive por más de 3 millones de pesos y al día de hoy INAU no ha dado respuesta entonces tenemos un problema muy grande a nivel macro que es otra vez el clivaje de derechos y privilegios el país no está en crisis sin embargo la gente está en crisis segundo INAU tiene un desorden institucional que debe ser interpelado porque ese desorden repercute en más derechos postergados para quienes más lo necesitan Sergio Somaruga de Sintep y del Secretario Ejecutivo del PIT CNT gracias por este rato ha sido interesantísima la charla no, gracias a ustedes para mi siempre es una enorme satisfacción estar en un canal público y con un carácter comunitario que apuesta a la libertad de información y al debate así que muchas gracias nunca es suficiente lo que hablemos de infancias por ahí seguimos el 10,1% de los uruguayos unas 360.000 personas están bajo la línea de pobreza ya que sus ingresos no cubren las necesidades básicas en el caso de niños niñas y adolescentes la pobreza se ubica en 20,1% y la franja de 13 a 17 años tuvo el mayor aumento con 1,7 puntos más en 2023 con respecto a 2022 mejora el PBI mejora la situación económica de ciertos indicadores del país índices varios pero los indicadores de la pobreza en la infancia no mejoran tenemos justamente una pobreza que es nueve veces más alta que en la otra punta del tramo etario y que de alguna manera nos hace el país con la mayor brecha o la mayor infantilización porque fíjate la pobreza es dos veces lo que es la pobreza general ese es el ratio más alto dentro de la región Uruguay creció la tasa de mortalidad neonatal la post neonatal también creció y si yo retiro el estado en materia de algo tan delicado como es la mortalidad infantil yo voy a tener consecuencias y poco importa entre comillas porque importa porque estamos hablando de vida y de muerte el hecho de que el cambio sea pequeño o que la tasa sea pequeña 19 minutos pasan de las 9 y en esta segunda parte de la letra chica entonces nos metemos en estos temas y para ello recibimos a Claudia Romero Claudia es grado 4 de pediatría de la facultad de medicina de la universidad de la república y también ex responsable del programa de niñez del ministerio de salud bienvenida buenas noches muchas gracias buenas noches para todas y todos y Natalia Argencio directora del INAU por el Frente Amplio buenas noches buenas noches muchas gracias vamos a ahondar con ustedes en varios de estos temas pero antes vamos a repasar algunas cifras con Mariana Cianelli exactamente porque aparecieron algunas cifras que nos dan datos sobre zonas claves de un país de su desarrollo y del bienestar de su gente Mariana buenas noches como estas buenas noches empezamos por pobreza en general que sabemos nuevo bueno el INE dio a conocer los datos de 2023 que muestran que en términos anuales la pobreza fue de 10,1% esto abarca a 348 mil personas aproximadamente y si bien en comparación con 2022 la diferencia no es tan grande y entraría esa diferencia dentro del margen de error si comparamos con 2019 hay un aumento de la pobreza de 1,3 puntos porcentuales ¿qué pasa si vamos a los grupos etarios con la pobreza? bueno vemos que por ejemplo en el caso de los menores de 6 años la pobreza es de un 20% 20,1% ahí lo estamos viendo en pantalla que de nuevo en comparación con 2022 si bien el crecimiento no es tan grande pasa de 19,7% a 20% si lo comparamos con 2019 aumenta 3 puntos porcentuales en este caso es más significativo el aumento en la comparación de 2023 perdón con 2019 y si vemos aumenta en todas las franjas etarias pero en particular aumenta en el caso de las más chicas de los niños y niñas de 6 a 12 de 13 a 17 sobre todo ahí es donde hay un mayor aumento ¿esto qué significa en otras palabras y ya lo hemos abordado en otros programas que uno de cada cinco niños y niñas en Uruguay es pobre y que además la pobreza en esta franja por ejemplo etaria de menores de 6 años es el doble lo veíamos en el tape es el doble que el promedio de la pobreza en general bien siempre es importante relacionarlo con el crecimiento económico es inevitable hacerlo y aunque el crecimiento de la economía fue magro en el último año un 0,4% nuevamente si vamos a la comparación con 2019 fue de 3% el crecimiento 2019-2023 la desigualdad también creció como decía el economista Mauricio de Rosa y marcan también un aumento considerable con respecto a 2019 hablemos de estas cuestiones bueno la desigualdad fue otro de los datos que tuvimos esta semana que muestran efectivamente de los cuatro indicadores que componen a la desigualdad que hay un aumento en comparación con 2022 de ratio del décimo primer decil y del coeficiente de Gini hay un aumento en dos indicadores en comparación con 2022 pero también en comparación con 2019 el índice de Gini que va de 0 a 1 siendo 1 el valor que muestra la mayor desigualdad aumenta en 2022 pasa de 0,389 a 0,394 de nuevo es un aumento que está dentro del margen de error pero si miramos lo que pasa de 2019 a 2023 hay un aumento en el coeficiente de Gini de 1,1 punto porcentual es importante esto que traías de cómo va evolucionando esta desigualdad la pobreza y la desigualdad obviamente están relacionadas pero pueden evolucionar de maneras distintas la pobreza depende de su evolución de los ingresos de las personas en situación de pobreza mientras que la desigualdad es la relación es la brecha que existe entre las personas que están en esa situación y los que tienen más entonces el economista Mauricio de Rosa justamente planteaba en una nota de la diaria que si se mira lo que sucede con la desigualdad a diferencia de la pobreza ambas empeoran con la pandemia pero en el caso de la desigualdad no hay mejora no hay mejora y él por los números que está viendo sostiene que se puede empezar a hablar de un comienzo de una tendencia de mayor desigualdad estamos iniciando ya viendo el panorama de estos últimos años una tercera pata entonces para este momento del programa y para estos datos viene siendo el de la natalidad y el de la mortalidad de niños y niñas lo digo así y no mortalidad infantil a secas porque infantil es de 0 a 364 días ya más grandes que eso se llama mortalidad de niños y niñas que tenemos por ese lado bueno primero habría que hablar de eso de qué pasó con los nacimientos y con las muertes en general en un informe preliminar del ministerio de salud pública se muestra que en 2023 hubo 920 nacimientos menos que en 2022 y las muertes continuaron con la tendencia al descenso hubo 4600 muertes menos que el año pasado ¿qué pasa en el caso de si vamos a ver por grupo etario bueno en 2023 murieron 229 menores de un año lo vemos ahí en pantalla son 28 más que en 2022 y la mortalidad de niños y niñas de entre 1 a 4 años fue de 50 fallecimientos igual que el año anterior este indicador es importante porque está relacionado con los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres pero también se entrecruza con los indicadores que veíamos anteriormente de pobreza y desigualdad leonel brioso que es docente de grado 5 de la facultad de medicina fue subsecretario de salud pública en el segundo gobierno de frente amplio decía en una columna de opinión en la diaria que los indicadores hace años que se está denunciando que los indicadores de salud en el embarazo en mujeres pobres vienen empeorando mientras que los indicadores de salud de mujeres que asisten a mutualistas en el sistema nacional integrado de salud vienen mejorando entonces él lo que sostiene es que ha habido un aumento de 2019 a 2020 de sífilis congénita ha habido aumento en departos prematuros y de nutrición fetal de 2020 a 2023 y también mortalidad materna en el embarazo en el sector público ¿por qué todos estos datos están relacionados? él lo que plantea es que todo esto tiene que ver con lo que va a ser la salud de nuestros niños y niñas está directamente relacionado y él lo que sostiene es que si bien son datos preliminares los de mortalidad de niños y niñas y hay que indagar más y para eso vamos a seguir conversando de cuáles son las causas y otras variables que entran en juego lo que sí sostiene es que la pobreza y la exclusión son determinantes sociales determinantes sociales para el desarrollo de nuestras infancias y bueno un poco por ahí nada más ni nada menos gracias Mariana y hasta el domingo que viene gracias bien a esta información entonces que brindaba Mariana le sumo otro dato y es que la cantidad de menores al amparo del INAO aumentó un 21% desde 2020 a la fecha comienzo entonces con una pregunta para Natalia ¿se vinculan estas cuestiones que comentaba Mariana y estas cifras con este otro dato? sí sin lugar a dudas la vinculación la podemos ver como la desprotección incrementó generando mayor ingreso al sistema de protección del 2020 al 2023 se duplicó el ingreso por causal pobreza en el 2020 era un 10% y en el 2023 pasó a ser un 20% eso a nivel de lo que es el ingreso al sistema de protección pero cuando miramos la situación de desprotección a nivel de los territorios el incremento de la judicialización es un indicador a tener en cuenta creció un 128% ¿de qué hablamos cuando hablamos de judicialización? de la cantidad de oficios que es la cantidad de veces que el Poder Judicial solicita de INAHU la intervención en un caso porque hay que ir a analizar si hay una situación de vulneración si hay una situación de desprotección hay una situación a atender y eso el Poder Judicial es lo que nos está pidiendo por año en el año 2023 fueron 56.000 oficios que se recibieron desde el Poder Judicial de INAHU y eso es realmente preocupante entonces hay una cantidad de incremento de la situación de vulneración en el territorio sí eso hace que se demande más atención de INAHU INAHU no tiene capacidad para dar respuesta a este incremento de situaciones porque hubo un retiro de los proyectos del territorio por decisión del gobierno entonces hoy tenemos mayor demanda mayor desprotección mayores ingresos de niños y niñas adolescentes del sistema de protección centros que están realmente desbordados con hacinamiento con déficit de recursos humanos con una situación de desprotección que no tienen acceso después a la atención oportuna para dar respuesta a esa vulneración quiero decir casos de abuso sexual por ejemplo que requiere un abordaje de psicoterapia un abordaje psicoemocional inmediato un equipo que esté brindando esa intervención oportuna y no lo hay hoy hay déficit de técnicos hoy tenemos un incremento en la medicalización uno de cada tres niñas niños y adolescentes que están en el sistema de protección recibe psicofármacos y paradójicamente no tienen acceso a atención de salud mental vamos a meternos más en eso pero antes Claudia quería consultarte un poco sobre algunas de las cifras que manejaba Mariana y aclarar algunos términos cuando hablamos de muertes por ejemplo especialmente porque eso también hizo ruido en los titulares hizo ruido y realmente no ponemos el centro de atención donde lo deberíamos poner cuando nos referimos a tasas es un indicador de calidad es un indicador de bienestar de la salud de una población y es un referente para compararnos con otros países pero en Uruguay nacen pocos niños como decíamos hoy entonces a veces la tasa no es un buen elemento para compararnos con nosotros mismos la tasa de mortalidad infantil se refiere a las muertes que ocurren en menores de un año en un año determinado en un lugar en este caso sería muertes en niños menores de un año en Uruguay en el periodo del 2023 eso lo podemos dividir en dos grandes grupos la tasa de mortalidad neonatal que va de los 0 a los 27 días que a su vez se divide en una neonatal precoz 0 a 7 y de 7 a 28 y una tasa pos neonatal que va de los niños de 28 o sea de los lactantes bebés 28 días a 364 días ¿por qué es importante eso? porque las causas que determinan la mortalidad en esos dos grupos son diferentes o sea que las estrategias deben ser bien distintas y como decían los datos que recién relataban mariana la tasa de mortalidad neonatal sobre todo tiene mucha relación con la salud materna ¿y qué ha pasado con eso? y bueno entonces ¿por qué te decía yo que no es importante poner el centro de atención en una tasa? porque muchos dicen que como disminuyeron los nacimientos ese cociente va a dar un número mayor entonces tenemos eso es un poco lo que plantea el ministerio de salud después de que salió ahí está y eso es verdad o sea si nosotros tenemos menos nacimientos si el número se mantiene obviamente el resultado va a ser igual o mayor pero ¿importa realmente ese resultado cuando nosotros estamos viendo que se mueren 228 niñas 229 y que se murieron 28 más que el año pasado? ¿podemos comparar tasas o comparamos números absolutos? dijimos que habían nacido 31.781 niños que son menos que los otros años pero fue la disminución más baja que se dio en la tasa en la natalidad y por qué se están muriendo y por qué se están muriendo eso es lo que decimos y más allá de por qué se están muriendo es saber si esas causas pueden ser prevenibles o no prevenibles en ese sentido quiero repasar un poco lo que comentaba Mariana que mencionaba Abrioso en una columna de la diaria decía que había un aumento de sífilis congénita de 2019 a 2020 en el sector público de parto prematuro y desnutrición fetal desde 2020 a 2023 también en el sector público y de mortalidad materna en el embarazo sí, hagamos foco en eso entonces esas son las causas más importantes en ese periodo neonatal en ese primer mes de vida diríamos en realidad las causas se mantienen las primeras causas tienen que ver con la duración con las causas perinatales y la duración del embarazo esto se refiere con el parto prematuro y la segunda causa en ese grupo son malformaciones congénitas las terceras son causas que están mal definidas que a eso también podemos hacer un análisis dentro de las causas que tienen que ver con la duración del embarazo obviamente es el parto prematuro que tiene que ver con la calidad de los controles de la mujer embarazada y más aún con la calidad de salud de esa mamá que decide ser madre o sea la nutrición materna previo al inicio del embarazo tiene una incidencia directa como se va a desarrollar ese feto intraútero y acá entra entonces la pobreza y la desigualdad por ejemplo por supuesto por eso los indicadores como dice leonel virioso son peores en el subsector público porque hay más desnutrición porque hay pobreza porque hay desigualdad porque hay limitación en el acceso a los servicios esenciales como la salud como el control del embarazo como el acompañamiento como teníamos los programas de cercanía que mostraron un impacto en cómo es acompañar a esas familias durante la gestación acompañar a la mamá a sus parejas a el desarrollo de la gestación y cuidar la anemia la desnutrición ¿ahí hay un acompañar en territorio también? bueno hay una falta de acompañar en territorio ahora que eso se está viendo con estas cifras antes nosotros teníamos más equipos que podían acompañar en territorio que podían hacer que esos controles fueran los mínimos que se exigen como 5 que esos controles fueran de calidad porque no importa solo el número sino la calidad de los controles que cuidáramos eso porque ese feto en formación está sintiendo y desarrolla además lo que nosotros llamamos alteraciones epigenéticas cuando la situación intraútero es adversa ese feto reprograma se reprograma genéticamente enciende o apaga genes que hacen que sobreviva a ese ambiente adverso y que esa reprogramación incluso va a ser fundamental para cómo se va a desarrollar en su infancia a su vez de poder aprovechar o optimizar los recursos que tiene o poder desarrollar enfermedades o limitaciones en sus habilidades cognitivas y conductuales por eso nosotros siempre decimos que la inversión en primera infancia empieza desde el cuidado de la mujer que quiere ser mamá desde el cuidado del embarazo de darle todas las condiciones para que ese feto se desarrolle en salud y después poder acompañarlo obviamente después del crecimiento ese control del embarazo tiene que ver también con la detección precoz de las enfermedades congénitas de las malformaciones congénitas no es lo mismo poder detectar un feto que está creciendo con una cardiopatía congénita que viva en el norte del país donde no tiene acceso de repente a los servicios que pueden actuar en forma inmediata y puedan una sobrevida diferente que sabemos además que el mejor traslado para esos niños es intraútero que tener un diagnóstico tardío que no saber que está desarrollando esa malformación y que no pueda tener las condiciones necesarias para darle una recepción como se merece está clarísimo y vamos a seguir Natalia quiero retomar un poco lo que hablabas de la salud mental cuál es el estado de situación entonces de niños y niñas que están en el INAO decías que uno de cada tres están medicalizados así es es una preocupación y hay que ponerlo sobre la mesa porque la patologización de la vulneración de derechos requiere un abordaje interinstitucional inminente los números son estos uno de cada tres está recibiendo psicofármacos cuando digo no hay acceso a salud mental es que primero se requiere una intervención inmediata por un equipo técnico que pueda generar un abordaje integral y después se requiere ese acompañamiento día a día que genere un plan de atención individual para restituir derechos esto lamentablemente no hay entonces lo que se genera es lo que yo llamo la línea de la desprotección se detecta una situación de vulneración de derechos el Estado la detecta y que hace ingresa al sistema de protección este sistema de protección tiene déficit de técnicos no hay esta intervención individual y que presenta el encierro como medida de protección y a su vez presenta largas permanencias a lo que no hay un abordaje no hay una restitución entonces estas largas permanencias pueden llegar a ser tenemos un promedio de internación de hasta 52 meses 52 meses de internación cuando se conoce que cada 5 meses de internación se retrocede un mes en lo que es la alteración del desarrollo ¿qué significa eso? esto significa que al no atender las situaciones de violencia de vulneración de derechos estamos impactando directamente en el desarrollo de las niñas niñas y adolescentes de nuestro país hay un estudio reciente de la facultad de psicología de una maestría que está haciendo la licenciada Otero y este estudio muestra cómo los diferentes tipos de violencia impactan en las diferentes áreas del desarrollo y por ejemplo cuando hablamos de violencias también para ponerlo en cifras estamos hablando de lo que se presentó el año pasado más de 7473 casos de niñas y niños adolescentes a nivel país y cuál es el impacto que cuando se separan cuáles son los diferentes tipos de violencia la violencia emocional está en todos transversaliza todos los tipos de violencia y uno de los resultados de esta investigación era que la violencia emocional por ejemplo impactaba directamente en la capacidad de aprendizaje de las matemáticas entonces vamos a tener un niño o una niña que no va a poder aprender entonces y a lo que no se hace un acompañamiento psicoemocional esto impacta directamente en el coeficiente intelectual y qué está haciendo el Estado lo encierra esto genera crisis y genera desbordes no sé si recuerdan la semana pasada el mes pasado hubo tres incendios en hogares de Inau estos desbordes son crisis de auto y retroagresividad cuando no están bien atendidas muchas veces terminan con internaciones en clínicas psiquiátricas internaciones que pueden llegar o sea por ley son hasta 30 días entonces y tenemos tenemos que recordar también lo que es la institución nacional de derechos humanos que ha hecho varios informes como por ejemplo ni con el alta me voy el título ya dice un montón pero cuando llevo esta línea desde protección a nivel de costos y digo hay una falta de abordaje se produce más daño pero a su vez se gasta más en vulnerar derechos que en intervenir oportunamente en la protección ¿por qué? porque por ejemplo un psicólogo un abordaje un acompañamiento psicológico de una vez por semana tiene un costo de 10 mil pesos por mes aproximadamente por guris o guris por por cada uno de estos guris o guris ¿cuánto es el costo por día de la internación en una clínica psiquiátrica? el costo por día de internación esto sacado ayer son 7 mil 750 pesos por día ahora llevo este número por mes un mes de una internación en clínica psiquiátrica por un desborde por déficit de abordaje porque no los atendimos a tiempo cuesta más de 230 mil pesos por mes esto es lo que el Estado está pagando hoy por desproteger entonces cuando pongo la situación del incremento de la vulneración de derechos ¿no? mostrado por este incremento de judicialización esta situación de patologizar la vulneración de derechos es realmente preocupante ¿pero qué es lo que falta hay una falta de mirada o de estrategia porque si uno dice está por lo económico rinde mucho más lo que tú estás planteando es justamente contratar psicólogos o psicólogas es que claro por supuesto un abordaje oportuno es lo que deberíamos estar haciendo y lamentablemente es lo que no fue la decisión de este gobierno nosotros con mi equipo trabajamos mucho con los equipos técnicos de desarrollo programático de INAHU tenemos que ver también que el consejo del niño que comenzó en 1934 está cumpliendo cumplió ayer pasó a INAME y después a INAHU 90 años pero cómo atendió en nuestro país cómo atendió la protección o sea recién ahora se está pasando a ese paso de profesionalizar el oficio de cuidar ¿cuál es la intervención oportuna? no estamos hablando de guarderías no estamos hablando que se puede contratar cualquier trabajador o trabajadora más de 18 años para atender estas situaciones esa realidad tiene que cambiar y no cambió se instaló inclusive se afirmó porque el ingreso de trabajadores y trabajadoras sin la capacitación y las competencias oportunas es lo que ha sucedido en este periodo hay modelos de atención establecidos desarrollados por ejemplo los modelos CAF que es para eliminar la modalidad hogar y pasar a la modalidad de centro de acogimiento al fortalecimiento de la infancia ¿cuál es la diferencia entre un hogar y un modelo CAF? es el equipo o sea la especificidad de lo que tiene que saber el equipo la cantidad de obras técnicas y hoy hay muchísimo compromiso con quienes están afrontando la situación de estos más de 8000 niñas y niños adolescentes que están en el sistema de protección son trabajadores y trabajadoras comprometidos pero así como el Estado le está dando la espalda al gobierno le está dando la espalda a dar este paso de cambio de modelo contratar más cantidad de gente con mayor especificidad tampoco cuida a los que están cuidando hoy Claudia cuando hablamos de salud mental como venía mencionando Natalia si pensamos en niños y niñas que nacen en hogares que tienen que transitar diferentes tipos de adversidad y de violencia y no estoy hablando en este caso de violencia intrafamiliar sino la violencia que implica capaz que no tener un plato de comida directamente no tan a la vez ni siquiera que sea algo nutritivo ¿qué pasa con esos niños y niñas? sí la violencia se da en muchos marcos nosotros hoy estamos tan preocupados como la violencia que ocurre intrafamiliar como la violencia que ocurre en territorio y comunitaria esto nos tiene realmente preocupados esa violencia incide directamente en las capacidades de desarrollo de ese niño pero de ese niño desde la primera infancia como hablábamos hoy un niño que sufre violencia en cualquiera de sus expresiones como decías tú Maite tanto sea por la deprivación de un plato de comida como la deprivación de afecto como que haya alguien o un adulto responsable que lo abrace que le cante que no esté en situación de calle que pueda transitar por su barrio sin miedo que pueda tener amigos con los que relacionarse todas esas características que estamos nombrando protegen al niño y las faltas de estas herramientas hacen que los niños primero aprendan menos porque la neurociencia así lo establece el desarrollo del cerebro de un niño en un ambiente adverso es absolutamente distinto al desarrollo del cerebro de un niño que tenga todas estas características de cuidado y eso pasa a través y como decíamos la neurociencia en diagnósticos por imágenes en saber cuáles son las sinapsis neuronales que establecen los probables y los futuros aprendizajes pero también está en la motivación de ese niño por aprender ¿cómo nosotros vamos a querer o a pretender que un niño alcance determinados niveles o capacidades de aprendizaje si está preocupado porque no tiene comida porque vive en una casa donde se sufren adicciones donde hay violencia en un barrio donde se escuchan los disparos y a veces tienen miedo de salir a la calle entonces ahí tenemos primero lo que pasa a nivel biológico puramente dicho con sus capacidades de aprender que no son solamente habilidades cognitivas también son conductuales y esas habilidades conductuales y comportamentales permiten establecer los vínculos y las relaciones que van a permitir que ese niño se relacione con sus pares y también con su mundo adulto y que progresan después a lo largo de toda la vida pero ¿cuál es la motivación? cuando dicen las maestras vemos a un niño triste vemos a un niño con hambre vemos a un niño preocupado vemos a un niño que sufre violencia entonces si tendremos que actuar y ahí viene como el gran desafío de todos si pensamos que actuar solo desde un sector va a tener resultados no estamos larrando la estrategia para proteger a las infancias tiene que ver con trabajar en forma interrelacionada interdisciplinaria intersectorial y entre todos los que tengan una responsabilidad del Estado porque como decía Natalia cuando llegamos a la institucionalización que es el final de un camino es porque en el principio del camino el Estado estuvo ausente vamos a seguir con este tema quédense que a ver hacemos una brevísima tanda y ya sigue la letra chica como decíamos en abril han ido apareciendo nuevos datos por ejemplo de pobreza el primero de abril el INE publicó una actualización de indicadores de pobreza y esos datos generan discusiones y generan reacciones y generan reverberaciones en redes sociales para hablar de eso de qué pasa en redes a propósito de ese dato de pobreza fundamentalmente para empezar recibimos a Elina Gómez de la Usina de Percepción Ciudadana como cada domingo Elina ¿cómo estás? Buenas noches Jorge Buenas noches ¿por dónde empezamos? Bueno, sí tal como decías el primero de abril el lunes surgieron los datos desde el INE de los datos de pobreza 2023 y se dio alguna conversación digamos en Twitter en la red X ex Twitter en realidad y lo que nos interesaba desde Lucina hacer un análisis de lo que fue esa conversación entonces lo que hicimos fue capturar los tweets sobre el tema no todos pero la gran mayoría las principales conversaciones que se dieron sobre el tema desde el primero de abril al 4 de abril o sea de esta semana ahí capturamos 334 conversaciones sobre estos datos de pobreza digamos interacciones al respecto que incluyen 1529 posteos emitidos sobre el tema tanto originales como reacciones a esos posteos Twitter calculo el INE porque esta cuestión de políticos periodistas analistas sigue teniendo como ese perfil como decía Ana Laura Pérez en el programa anterior Twitter si bien cuantitativamente no tiene un peso digamos demasiado demasiado grande si es donde convergen muchas figuras y actores como decís del gobierno muchas también de la oposición los famosos líderes de opinión que decimos periodistas entonces es interesante ver como se da la conversación ahí y este mapa parece un poco complicado pero intenta hacer una foto de esa conversación lo que vemos acá digamos son ciertos nodos que son los circulitos en colores que vemos ahí que indican los mensajes emitidos esa conversación de las que hablábamos quien emitió ese mensaje si vemos los circulitos que están en marrón son periodistas medios de comunicación actores vinculados o figuras vinculadas a los medios de comunicación después los circulitos que son celestes son actores del gobierno que pertenecen al gobierno los amarillos son técnicos que también han hablado sobre el tema intercambiado incluso con actores del gobierno respecto y los los naranjas son actores figuras de la oposición entonces si bien no es toda la conversación que se dio es la gran mayoría de la conversación que se dio y vemos que en esta constelación digamos de actores ahí a la izquierda vemos los actores sobre todo en lo superior izquierdo vemos los actores del gobierno ahí vemos a Antonio Manzi vemos a Graciela Bianchi a Sebastián Da Silva digamos que son los actores que inician esa conversación y los grises digamos los circulitos más chiquitos grises son reacciones o sea comentarios a esas posteos o publicaciones después vemos los actores técnicos también y los actores de los medios de comunicación los periodistas en el medio dispersos en esa conversación y los actores de la oposición ahí vemos a Carolina Cose en el eje inferior derecho Carolina Cose y Yamandú Orsi digamos también ahí en esa me va a permitir señalar la pantalla para ver en los volúmenes esto de acá es Cose es un tweet ahí están los posteos originales que generaron esas reacciones que aparecen ahí entonces está Carolina Cose ahí donde está señalando después Yamandú Orsi abajo esto es Orsi exacto y después ahí es un periodista que hace referencia en realidad a una declaración de Lustenberg Leo Sarro Leo Sarro ahí está que hace reacción a una declaración de Lustenberg entonces por eso parece muy cercano digamos a los actores de la oposición ahí en Naranja y de volúmenes considerables acá exacto y después tenemos a Graciela Bianchi Sebastián da Silva y Antonio Manzi Bianchi da Silva es esto Bianchi da Silva acá y Antonio Manzi también intercambiando con los técnicos una cosa interesante para ver acá algo que rescatamos es que si bien en la oposición aparecen los precandidatos Carolina Cose y Yamandú Orsi como actores centrales en el caso del gobierno también vinculado que no es una buena noticia digamos los datos de pobreza que se dieron el lunes aparecen actores que son secundarios como Bianchi da Silva o Manzi que es el director de transferencias del Mides entonces digamos los precandidatos no aparecen en esa conversación bien me apresuro a opinar de pasadita mientras hablamos de esto Bianchi y da Silva en muchos temas aparecen por delante en la red X también tienen una presencia muy fuerte digamos en esa red entonces aparecen como centrales ahí en esa conversación pero nos pareció interesante el hecho de que los precandidatos digamos no aparecen con fuerza al menos en esta conversación como si aparecen los actores de la oposición ¿qué pasa con las reacciones y qué es un análisis de sentimiento? bien en la placa siguiente lo que vamos a ver es bueno tenemos esos posteos originales que fueron hechos por actores del gobierno de la oposición técnicos o periodistas pero cómo fueron las reacciones centrarnos un poco en las reacciones los comentarios que generaron ese posteo inicial y ahí nos metimos a hacer un análisis de sentimiento que es una forma de clasificar automáticamente con un modelo que aprendió de miles y miles de tweets digamos clasificados manualmente a clasificar si es positivo o negativo o neutro entonces después sabe predecir si ese tweet tiene un contenido positivo negativo neutro con inteligencia artificial exacto entonces aplicamos esos modelos y lo que nos daba era que los actores del gobierno o sea los posteos que originalmente habían sido emitidos por actores del gobierno son los que tienen mayor nivel de comentarios negativos ahí vemos un 76% si bien todos generan reacciones negativas porque la noticia de aumento de pobreza es negativo en sí misma vemos que los actores que son del gobierno no tienen esa reacción mayoritariamente negativa con cinco puntos más o menos de diferencia con la oposición y los técnicos así ese 6,3% son las reacciones los comentarios digamos que tienen un carácter un poco más positivo aunque sí en la totalidad de los casos son generalmente comentarios negativos asociados y los periodistas y los medios como los posteos emitidos por periodistas o medios de comunicación también tienen cercano a la oposición así que bueno este era un poco el panorama de la discusión lo que intentamos es ver justamente cómo se da y los intercambios que hay en torno al tema y esto también de los comentarios negativos más allá de que es el crecimiento de pobreza negativo en sí misma tal vez sea un poco algo común de X callate etcétera insultos acá la inteligencia artificial si detecta un insulto seguro viene para acá sí exacto la característica la red ya tiene esa negatividad digamos en lo que son los intercambios pero bueno en casos así donde hay una discusión vinculada un dato negativo del país eso se ve como incrementado interesantísimo Elina gracias y más de la usina el domingo que viene bueno estaremos el domingo bien muchas gracias y más del panel ya empiezo por Karina a propósito de los temas que se vienen tratando y de lo que se hablaba en el bloque anterior por las infancias bien a mí me surge una pregunta súper interesante como siempre todo lo que aportan y una de las preguntas que tengo es cómo desde INAU se está trabajando con los hijos sobrevivientes de víctimas de feminicidios y cómo aborda INAU a los hijos e hijas de madres procesadas por micro y narcotráfico es una pregunta muy oportuna por el incremento además de privación de libertad de mujeres que muchas de ellas inclusive jefas de hogar INAU está con déficit de abordajes a nivel país entonces si decíamos recién que hay déficit de acceso a salud mental para aquellos niñas niñas adolescentes que están dentro del sistema de protección que tenemos que recordar que son el 1% de la población de gurises de gurises de todo el país es un disparate a nivel de los CRL y los CEPRODES que son digamos aquellas oficinas de INAU en territorio es que deben hacer seguimiento de estos niños hijas o hijos de madres que han sido víctimas de femicidio se provee que han cerrado en un 25% están desmantelados en caso un 15% y cosas como esas ¿no? en el interior del país en estos casos no es que cerraron estos dispositivos estos son dispositivos específicos de INAU pero no tienen recursos humanos para atender la demanda estos dispositivos que son 45 a nivel país son los que atienden los 56 mil oficios del Poder Judicial primero es como la primera línea la primera puerta de entrada no hay acceso ¿y esos centros no podrían haber sido financiados con el dinero que fue devuelto por INAU? si propuestas para poder haber generado una intervención oportuna podría haber estado sobre la mesa sin lugar a duda no solo que podría sino que estuvo pero se decidió por decisión del gobierno no llevar adelante propuestas de ampliación de cobertura sino todo lo contrario fue el retiro ¿no? y el ahorro que se traduce en mayor desprotección hay algo que es importante destacar que cómo se puede generar hoy un abordaje ¿no? hoy que estamos en un año donde no hay posibilidad de mayor incremento de presupuesto porque no estamos la rendición de cuenta con incremento presupuestal fue la pasada o sea año 2024 y año 2025 es este presupuesto que hay o actuar a través de refuerzos del Poder Judicial entonces la interinstitucionalidad es la vía tenemos que trabajar desde una interinstitucionalidad y para este abordaje de lo que implica situaciones de salud mental y abordajes de situaciones de vulneración de derechos en general podríamos estar trabajando a través de lo que son el acceso en BPS de las ayudas extraordinarias tenemos ese proyecto sobre la mesa lo presentamos con mi equipo hoy está en el directorio del BPS son 250 centros a nivel país que tiene BPS que son centros interdisciplinarios que podrían estar brindando asistencia de psicoterapia asistencia por ejemplo una alteración del desarrollo psicomotricidad o fonobiología y esto es una oportunidad que como país tendríamos que estar más que oportunidad es una situación que tendríamos que estar a nivel de quienes están en los lugares de toma de decisión avanzando ¿y dónde está esa propuesta? esta propuesta está a nivel del directorio del BPS en ampliar los cupos de atención para aquellos niñas y niños adolescentes que están en el sistema de protección y que son víctimas de violencia y la van a aprobar ¿sabes? hace un año y medio que está sin respuesta y con respecto a la declaración del comité para la tortura de las sugerencias que se le hizo al estado uruguayo con respecto a eso y Nau ¿cómo ha podido viabilizar eso? no lamentablemente no han habido avances tangibles sigue siendo una picadora de carne de gurises pobres la situación y son estas cifras que presenté es un estado que no está protegiendo cuando tiene modelos para poder llevar adelante otro nivel de protección profesionalizar el oficio del cuidar pero no lo está haciendo por decisión del gobierno Claudia preguntarte dos cosas por un lado todo esto que venimos hablando ¿cuánto pesa en el futuro? y por otro lado también porque lo comentaban en la tanda y mencionarlo porque estamos hablando de violencia estamos hablando de muertes de niños y niñas un caso que se dio en Rivera hoy de un padre que mató a sus hijos de 4 y 6 años y dejó a la mamá de estos niños herida de gravedad y me parece primero en mi opinión que hay una cuestión machista obviamente atravesando todo pero ¿qué futuro posible hay? porque a mí me dan ganas a mí me dan ganas de prender fuego todo pero bueno vamos a pensar que hay un futuro posible vamos a pensar que hay un futuro posible porque se lo debemos porque se lo debemos a los niños a las niñas y se lo debemos a los adolescentes que también están transitando por muchas debilidades que tiene que ver también con reparación de daños que tiene que ver también con la salud mental con las alteraciones de la conducta alimentaria y que es un tema quizás para otro día yo me niego a pensar que no hay un futuro posible yo creo que tiene que ser una voluntad expresa pero que tiene que llevarse a la práctica o sea que no pueden ser panfletos electorales esto de estar diciendo que vamos a defender las infancias o que las vamos a poner en primer lugar esto tiene que de verdad ser un compromiso de todos los partidos esto tiene que ser una política de Estado que quizás tenga que depender de presidencia directamente uno hoy preguntaba vos le preguntabas Maite a Natalia por qué si sabemos esto del retorno no si sabemos que una clínica psiquiátrica cuesta esto y que esta transferencia puede costar esto por qué no lo hacemos hay estudios que demuestran que la inversión en primera infancia es tiene un retorno mucho mayor en lo que tiene que ver con un país productivo o sea pensar en sostener económicamente un país es pensar en invertir en primera infancia entonces dejémonos de voluntades y de deseos y empecemos a generar determinadas cosas hay varios artículos que lo nombraban al principio de sociólogos de economistas de nacionales incluso que dicen cuánto porcentaje del Producto Bruto Interno se tendría que dedicar para terminar con la pobreza y así disminuir la desigualdad no es solo eso no es solamente un tema económico es un tema de educación de trabajo de acompañamiento de acompañamiento en territorio porque uno cuando ve diferentes infancias y diferentes adolescencias de acuerdo al lugar del país donde se pare dijimos hoy en el sector público en el sector privado si hablamos de salud si es Montevideo si es el interior si es al sur o al norte y si es incluso en los barrios de Montevideo hay salidas posibles hay salidas posibles hay que aprobar proyectos de ley que están destinados a proteger hay que dedicar más esfuerzos hay que monitorear determinadas estrategias y además decir en donde hoy decíamos por qué se mueren los niños se mueren por esto qué podemos hacer y podemos detectar precozmente podemos acompañar a la familia podemos aumentar las transferencias económicas podemos generar interinstitucionalidad en los territorios porque no es lo mismo asistir a un niño en piedras blancas que en jardines del hipódromo que en barros blancos hoy hacías mención recién a esta tristísima noticia porque no hay una violencia peor para una mamá que lastimen a sus hijos y es una forma de violencia de género de las más crueles que conocemos las violencias están naturalizadas necesitamos en este caso falló fallaron todo falló todo porque se llegó al peor desenlace posible al peor y hay que desnaturalizar algunas violencias los niños vienen al consultorio y nosotros decimos pasó algo esta semana mataron a mi tío ayer hubo una balacera se da en un contexto de naturalización de violencia que es impensable para quienes vivimos en otros territorios entonces basta de discursos basta de diagnósticos los diagnósticos los tenemos tenemos gente muy capacitada para trabajar tenemos que tener la voluntad expresa en acciones es un tiempo electoral es un tiempo donde mucha gente está decidiendo qué camino elegir por favor la infancia y la adolescencia tiene que ser una prioridad para todos Claudia Natalia muchísimas gracias a ambas muchísimas gracias a ustedes bien llegamos al final de esta letra chica entonces nos vamos hasta el domingo que viene ya se viene ideas cruzadas con el profe Piña Irúa a la pantalla de TV Ciudad nosotros volvemos el domingo a las 20 horas en vivo chao gracias por estar chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video